Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo la final del torneo Pelao Cup que me invitaron el día de ayer. Justamente dos de los mejores equipos de Perú que básicamente se estaban discutiendo la copa y también se estaban discutiendo el título por el mejor de Perú. Van a ver muchísimo nivel en estos jugadores. De un mínimo de 4.000 hasta 9.000 horas de experiencia jugada. Una locura. También voy a aprovechar para hablar un poco más acerca de nuestro torneo AOC, el cual ya está a la vuelta de la esquina esta semana. Justamente tenemos los primeros enfrentamientos. La primera ronda será exactamente como mi torneo pasado. Jugaremos en una ronda de eliminación por puntos donde los mejores 16 puntajes se clasifican a la siguiente etapa que será eliminación doble. Cada lunes de cada semana publicaré los enfrentamientos de ese fin de semana y serán únicamente viernes, sábado y domingo los match. Yo me encargaré de esta ronda de fase de puntos y otro de los organizadores se encargará de las rondas de doble eliminación. Hice el sorteo a través de un sitio web bastante conocido y simple de utilizar, en el cual se generaron los brackets de los enfrentamientos que habrá durante esta primera etapa. Algunos eran cambiados puesto que hubo un equipo que renunció, pero todas las actualizaciones las estaré atrayendo constantemente en el grupo de Team AOC y en el Discord. Gente, les dejo cómo fue este sorteo de equipos y enseguida comenzamos con la final del torneo del Pelau Cup. Y muchas gracias por la invitación. Estuve casteando con Donner y como juez estuvo Jenny. Bastante buena la partida, así que no se la pierdan. Vamos a realizar el sorteo. Para los primeros enfrentamientos de este torneo, recuerden que la primera etapa se llevará a cabo por eliminación por puntos. Únicamente los mejores 16 puntajes clasificarán a la siguiente fase que se llevará a cabo con doble eliminación. Ok, para hacer esto va a ser muy simple. Lo haré a través de esta página llamada Hécharlo a la Suerte, donde dice Organiza un Torneo. En esta sección voy a añadir todos los equipos. Ya los tengo por acá en una lista. Todos los equipos que estarán participando en el torneo. Los 35 equipos. Listo, todos son correctos. Son los 35 equipos. Simplemente lo único que voy a hacer es dar un clic en Tirar y me va a generar automáticamente los Brackets. Para la etapa de eliminación por puntos donde solo los 16 mejores clasifican a la siguiente etapa de doble eliminación. A continuación me ha generado los del Bracket, que viene a ser este, de los primeros enfrentamientos del torneo. Como ven, el equipo 35, Galaxy, se enfrentaría contra el equipo número 5. Y por consiguiente, el equipo 14 contra el equipo 4. Y así sucesivamente ya están formados todos los enfrentamientos en este Bracket. Este Bracket lo publicaré en los grupos de Steam en Discord. Y yo iré publicando cada uno de los enfrentamientos cada semana. Que serían los días viernes, sábado y domingo. Los días de enfrentamientos. El día en el que se publiquen los matches de esa semana será el lunes. Ahora sí les dejo con la final del torneo. Este torneo se jugó de ida y vuelta básicamente dos campañas custom donde el puntaje se sumaba. Por lo que mero comenzar la partida van a ver un puntaje más alto que otro. Y eso es completamente normal. Únicamente les traigo el final de todo. La final, la final, la final. En el mapa de Dark Carnival Remix. Así que ahora sí les dejo con la partida. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Simplemente pues esperar a que pongan ready los jugadores. Este primer tanque de este primer capítulo. 400 puntos de distancia. Vamos a ver qué tal lo hacen. Porque es un tanque bastante complicado para ambos equipos. Todo depende de dónde lo enfrenten. Hay varios vehículos y varias zonas donde pueden hacerlo. Vamos a ver qué tal lo hace el equipo de los Advois. Porque tienen que ser guay para cada tanque si quieren ir aventajando a ese marcador. Dar la vuelta a la partida. La verdad que o sea es un tanque 60% y es un tanque bastante alejado. Y bueno no sé qué vaya a pasar por acá. Es un tanque muy alejado. Cualquier cosa puede pasar la verdad. Así que bueno vamos a ver cómo la viera al equipo de los Advois. Porque bueno ellos son los que van perdiendo por mil puntos. Mil puntos chicos. Bueno comienzan a lo que este es un mapa largo. La campaña de Dark Carnival Remix. Y bueno yo creo de que bueno al menos la Vultis es posible. Que la puedan hacer. Eso va a depender ¿no? Y ojo de que ya llegó Ryan. Ya que muchos lo están pidiendo al jugador de Ryan. Así que bueno vamos a ver por acá. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Porque cualquier cosa podría suceder. El equipo de los Advois pues está perdiendo en este momento. Con casi mil puntos. Pero como yo te digo antes. Este mapa. He visto equipos hacer milagros aquí. Tienen tricap. Con el daño del speeder. Vamos a ver. Que es lo que se aproxima. Confirmo. Bueno. Los ideas se dicen como supervivientes. Y ahora si vamos a ver como le ir por acá ¿no? Tremenda diferencia que se nos viene. Y bueno. Primero vamos a usar de parte del jugador de Hitoshi. Y bueno. Vamos a ver. Esperemos que no se demore mucho con su pausa ¿no? Y un tanque amado es el jugador de agresiva. Así que bueno. Vamos a ver como le ir al papi Snix por acá. 3.724 puntos. Y chicos ya estamos acá. Ahora si en vivo y en directo. La campaña de Tarkard y Marron Mix. Tremiones que tiene al Hunter. Chariz que termina fallando. Y la speeder termina cayendo para provocar muy poco daño. Han repelido muy bien el ataque. Y yo creo que es momento de que avancen lo más posible. Quieres que no. El tanque parece que está lejos. Pero van a llegar en 2x3 ¿eh? Sí. De hecho no ha avanzado rápido. Y eso que tienen un muy buen bonus. 30% el avance. Y ya está cerca prácticamente el tanque ¿no? Supongo yo que a prox a prox en el hotel se va. Vamos a tener un tanque chicos. El más del jugador de Sniggs. Y sí. Bueno. Nuevamente tenemos un nuevo hit ¿no? Smoker, Jockey, Hunter y un Boomer. Un posible Trick Cup. Y se nos puede venir por acá. Y van empezando bien el hit por el Cidre. No han perdido mucho daño por acá. La verdad es que lo están haciendo bastante bien. Y yo creo que están pensándosela bastante. Los efectos especiales. Los supervivientes están muy pendientes del hit. Tratando de cubrir absolutamente todos los respawns. Va a ser muy complicado que ese Boomer cuele bien con el Trick Cup. Están bastante atentos. La verdad el equipo de los supervivientes me sorprende la manera en como están jugando. Bueno chicos. De todas maneras la están pensando bien como dice Lalo ¿no? Tenemos acá de todas maneras. Y ahora sí parece que ya se nos va a venir el hit. Se nos va a venir el hit. El Jockey se ha regenerado por acá. El Boomer ahí que puede entrar como un Rocket posiblemente. Y ahora sí vamos a hacer un posible hit que se nos venga por acá. El Boomer bastante bien ¿no? Va a comer daño de este lado Rochelle porque le ha agarrado el Smoker. Y sus compañeros están cegados por el vómito. Se están separando. Ahí está. Hubo comunicación entre ambos. La han salvado bastante rápido. Pensé que iban a demorar más. Aunque ha sido un buen ataque porque les han consumido bastante de su bonus potencial. No sé por qué la gente no se caiga eso. De su bonus potencial chicos. Ya acá le han bajado bastante. Y bueno prácticamente Ryzen e Insane están a la mitad de vida. Y ahora sí vamos a tener acá un tanque. Bueno todavía le falta un poquito acá. Vamos a ver chicos. Vamos a leer al tanque de Snicks. Cruzan esto y ahora sí vamos a tener el tanque de Snicks. Que bueno al menos de mi parte que yo lo espero bastante ¿no? Vamos a ver cómo enfrentan este tanque. Una zona bastante curiosa. Varias partes donde pueden locear al tanque. Me parece que tiene un vehículo para mover. Y bastantes zonas altas donde puede mantener el control. Los jugadores se están limpiando muy bien. Van a repostar munición. Y se preparan para afrontar el siguiente hit de los Infectados Especiales. Que llevan una composición bastante fuerte en cuanto a daño con Boomer y Spitter. Charier y Hunter. Podrían colar un muy buen ataque ¿eh? Vamos a ver. El Boomer se regenera por ahí. Únicamente movita a una persona. Y bueno ahora se va a lanzar como Globo reventado por acá. Y bueno el negro estaba por acá en la piscina. Y ha limpiado bien la horda. Ha limpiado bien la horda. Ahora sí que se ha activado el tanque. Y vamos a ver qué es lo que hace. Muy probablemente los supervivientes vayan a enfrentarlo en la carretera. Yo creo que sería por una parte lo más sabio. Y cuando el tanque traiga algún vehículo empezar a moverse. Ahí viene el tanque ¿eh? Se ve la luna desde acá. Bueno como dices ¿no? Vamos a ver si es que... Bueno creo que sería lo mejor que traiga vehículos por esta zona de acá. O sea porque se le puede ir el control. Se le puede ir el control. Ya hemos visto como dos tank bots hasta el momento. Y bueno esperamos que no sea el caso este ¿no? La verdad que sí. Es una parte donde te rusean. Te quitan rápidamente. Pierdes el primer control. Aún así este tanque lleva bastante barra de furia. Los supervivientes los... El equipo de... ¿Cómo me decís que se llamaban los supervivientes? Sinners. Los Sinners. Lo van a llevar hasta el final del todo. Para matarlo ahí. Obligándolo a que no pueda llevar muchos vehículos. Por no decirte que ninguno. Me parece que lo único que puede mover aquí es la patrulla de policía. Y... O parece que nada ¿eh? Y es una zona muy pero que muy complicada para un tanque ahí atrás. Yo creo que van a la segura. Los Sinners no quieren perder. No quieren arriesgarse para nada. Y por eso han decidido regresarse hasta el principio. Confirmo Lalo. La verdad es que es una de las pocas veces donde veo a los Outbacks en aprietos. Y bueno al parecer el tanque... ¿Sabe que todavía tiene una barra más? Y parece que va a buscar un carro posiblemente. No. No estoy seguro. No tiene nada. No tiene muchas cosas que mover. El tanque no le dieron la oportunidad para conseguir llevar algo. Yo creo que aquí lo que mejor puede hacer es... Tratar de colar una roca. Y esperar a que su equipo le haga un muy buen soporte. Porque está en segundo control. 60% de barra de furia. Y va a tener que entrar sí o sí. Como le salga ¿eh? Confirmo. Bueno vamos a ver acá. Reyes se ha tomado sus píldoras. 66% le siguen bajando. Wow. Primer golpe que por fin darle a ese tanque. Y vamos a ver el Joke se lo va a llevar por allá. El más allá Lalo. La verdad es que este tanque ya no tiene oportunidad contra los supervivientes. En este momento lo tienen perfectamente acorralado. Su equipo no puede ofrecerle support. Y él sabe que tampoco puede colar ni un solo golpe. Así que solamente le queda aquí pedirle a Dios que lo ayude. Porque yo creo que el tanque no tiene oportunidad. No sabe qué hacer al tanque. No sabe qué hacer. Está tratando de ir a la izquierda y derecha. Pero no. No se decidió. Y bueno. Lastimosamente el tanque acaba de morir señores. El tanque del Papi Snicks. Y bueno. Sigue avanzando el equipo de Zinders ¿no? Y únicamente creo que dio dos o tres golpes nomás. Y bueno. La verdad es que lo acorralaron muy bien el equipo de los Zinders. Lo han puxado dos a la derecha y dos a la izquierda. Muy buena defensa de parte de los Zinders. Están jugando a la segura. Como te digo. Pudieron haber enfrentado el tanque en varias posiciones. Sin embargo decidieron regresar hasta el principio del mapa completamente. Para evitar que él pudiera llevar algún objeto que pudiese mover. Porque iba a perder el control. Bueno. La verdad es que la estrategia lo dice todo. Quieren ganar. Pero bueno. Vamos a ver. Acá la Smoker le meten la lengua en la negra. Y bueno. Uy. Y el speeder ahí escupe. Bueno. Estaba a poner el escupión. Pero únicamente atacaron a la Smoker. Smoker y el speeder. Y bueno. Tiene que seguir avanzando a los Zinders. Y todavía tienen dos píldoras. Y Toshi tiene un tremendo bonus por ahí. Esperemos que le puedan bajar un bonus por acá. Me parece que todavía pueden encontrar dos píldoras más en este recorrido. Más adelantito hay una cajita con cositas. Con píldoras. Habría botiquines te diría. Pero en competitivo no hay ninguno. No. Este mapa ya lo han parchado cuantas veces ya. Bueno. El bomber acá vomita únicamente a una persona ahí. Con el stun. Y bueno. Vamos a ver cómo le iré al speeder. Y un charri también posiblemente. Y bueno. La alarma del carro. Si es que lo pueden colar bien. Uy. Y mira ese charri. Qué buen ariete hizo por acá. Y se lo lleva. Rápidamente van a ayudarlo. Lo que pasa ahora es que el Yoki está haciendo las suyas. Va a incapacitar. Yo creo que a Nick. Sí. Tiene para tirarlo. Está esperando el último momento para dejarlo caer. Ahí ya está. Lo hizo perfecto el Yoki. Lo ha calculado todo muy bien de parte ese Yoki. Y bueno. Tienen que volver por su capitán. El jugador Ryzen. Y buen hit que hemos tenido acá. Buen hit. Ya sabes ese Z. Convoca me dice Miguel Mejía. Y bueno. Vamos a ver por acá. El boomer ahí tiene una oportunidad de oro. Y bueno. Únicamente vomita a dos personas por acá. Hay otras Poker y el Yoki present todavía que no los llegan a matar. Y al parecer van a buscar hit. No. Van a buscar respawn. Perdón. Muy probablemente estén buscando el Quad. Porque en este momento ya estaría en ciclo. Debería de tenerlo. Ya. O tal vez no. Creo que porque mataron al Hunter. Pero si lo hubieran conservado tendría Quad. A ver. No. No tienen Quad. Tienen un Hacker. Así que. Sí. Lo confirmo. Acá había Píldoras para acá. No. No había. ¿No? No había al parecer. No había. Qué raro. Vamos a ver por acá. De todas maneras. Uy. El Smoker le mete la lengua por ahí. El carro está a su costado. No han reventado la alarma por suerte. Y bueno. Sigue avanzando el equipo de los Ad Boys. ¿No? Muchas gracias a Aaron. Estremadoiro. Por tu follow hermano. Bienvenido acá. Y chicos. Sigue avanzando el equipo de los Cinder. Me está sorprendiendo. Y wow. Hitoshi tiene un tremendo bonus acá. Tiene un tremendo bonus. El juego de Hitoshi. La verdad es que. Les puede ir bastante bien. En este primer capítulo. Yo creo que esta es la última oportunidad. De los Ad Boys. Para colar un buen daño. Y tratar de arrancarle el bonus. A algunos de los jugadores. Han aniquilado el Boomer rápidamente. Y poco a poco. Que se les va yendo la oportunidad. De generar más daño. Este es el último hit. Que se viene por parte de los Infectos Especiales. Vamos a ver que tal lo hacen. Confirme. Confirme. Vamos a ver como le ir por acá. Tenemos un Speedrun. Un Cherry. Uy. Acaban de matar a Grecia. No. Bueno. Todavía no se regenera. Y bueno. Vamos a ver por acá. El Hunter está haciendo Buyo por ahí. Y bueno. Sigue avanzando el equipo de los Cinder. Wow. Llevan de llegar refugio. Y Hitoshi todavía no le bajan el bonus. Tremendo. El Cherry atacó de un kilómetro lejos. Y bueno. El Jockey únicamente le va a bajar un poco de bonus al jugador de Bruno. Y bueno. Refugio está a la vuelta de la esquina Lalo. La verdad es que creo que ya van a llegar con esta salud. Con este bonus. Y vamos a ver que tal le va al equipo de los Cinder. Porque llevan un mancador bastante brutal. Han jugado muy bien. Han repelido al tank de una manera perfecta. Mejor no lo pudieron haber hecho. Yo creo que en este momento el equipo de los Z-Boys comienza a perder un poquito la moral. Pero vamos a ver si se recuperan porque todavía tienen oportunidad. Todavía faltan cuatro capítulos más. Cuatro largos capítulos más. Y su parte como infectados especiales. Su parte como supervivientes más bien. Bueno chicos. Empezamos por acá. Vamos a ver cómo le va a ir por acá. Tenemos un Joker, una Speeder, un Hunter. Ah no. Tenemos un Tricad, perdón. Y sí, efectivamente. Bueno. Se fue a la miércoles lastimosamente el hit. Únicamente el Charry queda por acá. Que de nuevo no logra hacer nada. Únicamente Bruno tuvo seis puntos de daño por acá. Un repelido de manera excelente. La verdad este primer ataque. De hecho lo están haciendo igual de bien que los Iners. Yo creo que tienen la posibilidad de aniquilar el Tank de la misma manera. Todo depende mucho del support que le hagan sus compañeros. Pero yo creo que al menos este primer capítulo se va a ir bastante igualado. Vamos a ver la verdad. Vamos a ver. O sea, no quiere decir nada. Todo va a depender del Tank. Bueno, Tank más de Bruno. Ese jugador la verdad. Bueno, al menos en la campaña pasada me ha sorprendido bastante. Bueno, mándale un saludo al Laro de mi parte. Dice, dile que soy su Sim. Dice que me pasas tu OnlyFans. Dice, Ángela Lemayre. Sí, un saludo a Ángela Lemayre. Qué graciosa. ¿Es tu enamorada o no? Sí. Ya me parecía raro. Salud para ti Ángela. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Ash? ¿Cómo estás? Un saludo. Muchas gracias por estar acá presente. Y ahora sí, chicos. Vamos a ver cómo le ir por acá al equipo de Ataraxia. 2.874 puntos. Y wow, el Tank en cualquier momento se va... ¿Cómo se llama? Lo vamos a tener al Tank. Sí, efectivamente. Ahora sí, Tank en manos de Bruno. Y bueno, la Spitter ahí es Kupe. Posiblemente quería gastar ese infectado. Y ahora sí, vamos a ver el Hunter acá. Que lo quiere bailar los supervivientes. Es tuqueteado por acá. Uy, muy buena parte de ese Charger. Yo creo que es el momento de que comiencen a retroceder. Deberían seguir exactamente la misma estrategia que llevó a cabo el equipo de los Inners. Porque yo creo que es la mejor opción que pueden tener en este momento para tratar de igualar ese marcador. Que en ese momento no les favorece para nada. Vamos a ver cuál es la estrategia por parte de los infectados especiales. Los Inners, un vehículo debe ser fundamental. Sin embargo, no creo que consiga llevarlo porque comienza a perder el control de su primer barra de control. 25%, 20% y está perdiendo su primer control. En este momento ya pasaría a segundo control y debe de cuidarlo muy bien. La misma estrategia, ¿eh? Confío, confío. ¿Qué fue ahí, Jenny? Suave con eso. Bueno, chicos, tenemos acá a Bruno ahí con su segunda barra de control. Y muchas gracias por tus 15 estrellas, hermano. Bueno, chicos, acá tenemos acá. Bueno, es que te haga rojo que nos salga por acá. De todas maneras, Bruno está un poco en aprieto. Lo quieren hacer la misma estrategia. Tiene un muy buen bonus por acá el equipo de los Adway. Vamos a ver si es que puede repelerse así. Puede repelerse... Uy, la están pujando muy bien desde lejos, ¿eh? No dan ni un solo golpe y ya le han bajado el... Uy, le siguen bajando el 20% de la vida. Más del 20%, ¿verdad? En este momento ya creo que es la última oportunidad que tiene el tanque para entrar. Si el support no es bueno, si no consiguen atrapar a nadie, no va a conseguir dar ni un puño, ¿eh? Ni un solo golpe. Lo están bailando, lo están bailando. Consigue atrapar a Elis. Bastante bien ahí al final el Jockey lo tiene entre las hierbas y va a hacerle bastante daño si su equipo no lo ayuda. Bien, ahí el Jockey va a terminar tirando a Elis, ¿eh? Porque no lo han ayudado todavía. Lo ha traído de allá para acá. Y el tanque consigue incapacitar finalmente a Snicks. Y yo creo que en este momento, a pesar de que el tanque cayó, sí que consiguieron hacer más daño, ¿eh? En este caso, los Inners que los Adpoids con el tanque. Confirmo. Qué buena pusha la mete por ahí. Brands, 55% de la vida la ha bajado. Wow. Y ahorita Snicks debe estar molesto ahí en la llamada del disco. Bueno, chicos, siguen avanzando, pero bueno, lastimosamente el Jockey lo ha bajado completamente toda la vida. Y el jugador de Ryzen lo ha bajado completamente toda la vida el jugador Snicks, ¿no? Capitán del equipo. Bueno, el Boomer acá popeó rápidamente. Y vamos a ver cómo le va a ir por acá. Charred, Hunter y Spitter, ¿eh? Posiblemente... Uy, le hicieron una buena olea a ese Charred. Pero bueno, este hit no fue el mejor de todos. Muchas gracias a Luis Velasco por tu suscribir, hermano. Bienvenido. Pues van ahora los supervivientes en este momento. Deben apresurarse a salir de esta zona. Y yo creo que todavía tienen una posibilidad bastante amplia de llegar hasta el refugio. Y con un bonus, pues, decente para continuar al siguiente capítulo. Tal vez no igual al del equipo enemigo de los Infectos Especiales. Pero, pues, tienen que esforzarse al máximo. Ese Boomer se ha regalado completamente. En este momento no sé qué ciclo lleven, pero no están buscando hacer quad. El Hunter se ha spawneado, pero va a regresar hasta atrás porque necesita hacer respawn. No sé cuál sea la estrategia que lleven los Infectos Especiales, pero me huele a que si no van por daño, van por un cuate. Confirmo. Acá respondí a tu pregunta, Renzo. Bueno, en mi parecer el tanque de los Sinners hizo más daño, más que todo, porque fue un buen hit. Bueno, sigue trabajando el equipo de los Sad Boys. Y tienen cuatro fíldoras ahora. Uy, vamos a ver la speeder ahí que juega. Uy, hubiera jugado un poquito más ahí al costado y le hubiera bajado bastante daño. El Lely se está alejando un poquito por acá. Esperemos, jugador de Snicks. Y ahora sí, su equipo le va a seguir, ¿no? El Smoker se guarda. Me parece que va a ser respawn porque quiere utilizar la segunda alarma. Veamos si lo consigue. Aparentemente no lo va a conseguir, ¿eh? Va bastante bien el equipo de los Sad Boys y yo creo que si siguen así van a llegar con un bonus más amplio que el que sacaron los Inners, ¿eh? Y aventajar un poco más ese marcador, al menos con unos 100, 150 puntitos sí que van a poder. Se viene el segundo hit. El siguiente. Uy, qué buen level ahí. El Smoker haciendo daño como quiere a la lengua. Todavía sigue vivo el Smoker, ¿eh? Y sigue molestando. Están dejando atrás a Nick que trae los commons. Ahí lo están ayudando ahora. Yo creo que deben darse prisa porque el jugador WWE y Ryan la verdad es que llevan un bonus decente. Bastante bueno. Yo creo que todavía mejor que el que llevan los Inners. Y con este bonus les podría ayudar bastante a ir volteando ese marcador, ¿eh? Yo creo que este hit que sigue es el último, ¿eh? El último para este capítulo. Confirmo, confirmo. Vamos a ver cómo le va a ir por acá. De todas maneras, tenemos un 3-cap Charger de Speater, Smoker y un Hunter. El Hunter se preparó por ahí. Hace un poquito de bulla. Vamos a ver. Uy, qué bien derrocharon al Charger, ¿eh? De papel. Buenas que te hagan la cara que le sale por acá. Y ahora sí, el Smoker muerto rápidamente. Y como diría Lalo, tienen un bonus potencial, señores. Sí, la verdad es que ahora es vía libre hasta el refugio. Yo creo que deberían apresurarse lo más rápido que puedan llegar. Y es que este bonus sí que les va a ir ayudando bastante. Para voltear este marcador, ¿eh? Confirmo. Nice, dice por acá Elizabeth. Acá Mauro nos dice, Lalo, ¿por qué los polacos no están en tu torneo? ¿Te refieres al de AOC o al torneo del... Pues mi torneo anterior no hubo polacos porque yo utilicé servidores de AOC. Vaya, porque cuando hice mi torneo yo ya era parte de AOC como administrador, con Jenny. Y... Y tenían ya bloqueada la región de Polonia. Creo que no somos el único grupo que la tiene. El primero en aplicar esto fue CIR. Entonces ya Polonia viene bloqueada en la mayoría de los servidores competitivos desde hace mucho tiempo. No fuimos los primeros en hacerlo. De hecho, lo hicimos a consideración de otros grupos que también lo estaban haciendo. Porque era una región muy problemática. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo que no es que yo lo hubiera bloqueado. Se bloquearon solitos. Bueno, chicos. Volviendo acá del parte del torneo. ¿Han podido acortar esa diferencia? Me parece unos 600 puntos. Antes estaban como un mil puntos. Mil puntos, sí. Sí, la verdad que han aventajado ese marcador. Y yo creo que si el equipo Sad Boys, porque así lo voy a llamar porque yo así los conocí, siguen jugando así, siguen con un buen desempeño. Pueden voltear el marcador de a poquito y llegar al capítulo final con un score muy igualado. Y cualquier equipo podría ganar. Si continúan con este desempeño, pues han dado Ready, Donner. Y vamos a ver qué tal lo hacen con el primer hit los Sad Boys. Casi siempre es el más flojo, pero podrían colar mucho daño. Vamos a hacer... ¡Uy, yo y yo! Y el poder reventado por acá, de todas maneras. El Hunter, bueno, es que tenga que alesarlo por ahí. Y bueno, lastimosamente este hit no va a ser el mejor de todos. Únicamente cuatro puntos de daño que hizo el jugador de Snicks, como Boomer me parece. Y bueno, sigue avanzando el equipo de los Sad Boys. Y de los Sinners, perdón. Y qué buen desempeño este mapa, señores. Qué buen desempeño este mapa de acá, de Feria Sinistra Remix. La verdad es que sí, ¿eh? Pues van a seguir avanzando los jugadores en este momento. Poco a poco se van adentrando a la feria. ¿Qué porcentaje apreció el tanque? 49%, ¿eh? Muy cerca de que aparezca ese tanque. Vamos a ver. ¡Uy, cierto, ¿no? Ya están 25% y... ¡Wow! El tanque ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Estamos andando bastante rápido. Con Rayan es otra cosita, dice por ahí Gonzalo. Oye, ¿qué fue por ahí Gonzalo? La verdad que sí. Estoy notando que con Rayan ha mejorado un poquito por acá. Me parece que han sacado al jugador de Aitor. Sí, el jugador de Aitor por acá. Minimo sube la moral al equipo. Cuando ya sienten que hay un jugador con el que han jugado más tiempo que con el otro. Pero de repente la moral de ellos mismos se incrementa al hacer mejor conexión, ¿no? Con un jugador con el que más continuamente han llegado a compartir partidas. Redundantemente lo digo. Es posible que eso se deba al incremento del rendimiento del equipo de los Ad Boys. Pero todavía lo más importante sería este tanque. Y va a haber que ver a quién le toca. Porque el equipo de los supervivientes lo sabe. Sabe que todo se define a los tanks en competitivo. Confirmo. A ver si le puedes mandar un saludo, Lalo, a Julio Maraví, por favor. Julio Maraví, un saludo. Que estés muy bien en esta noche. Un saludo para ti, Capitán de Lefor, cuarentena. Bueno, chicos, el boomer únicamente vomita a una persona por acá. Vamos a ver el country que se lo come a una persona. Y wow, el... Uy, perdón. Le hicieron un bonito level en la cara a ese chatry, ¿no? Pensé que iba a ser un ariete, ¿no? Justamente se estaba levantando, Coach. A veces nos engañan las animaciones. Pero mientras se levantaba, en la cabecita de Coco le dieron. Sí, confirmo. En la cabecita la dieron por ahí. La de arriba, obviamente. Y bueno, ya vamos a tener el tanque. Estamos a prácticamente a nada. Y sí, pasando esa línea, ya vamos a tener al tanque. ¿Qué me recuerda a este tanque? Mi primer torneo que hice por allá del 2019, cuando casi nadie hacía torneos. Este tanque aquí, un buen wipe, que fue aventajando el marcador a favor del equipo de Forever. Y pues vamos a ver si este tanque les ayuda, en este caso, al equipo peruano de los Ad Boys. Todavía no han terminado la horda y han alertado al tanque en este momento. Vamos a ver qué es la estrategia que buscan aquí. ¿Están limpiando? Vamos a ver cómo va a ser. Sí, están limpiando. Ya bueno, ya no tenemos acá un boom. Perdón, ya no tenemos el vómito del boomer. Y sí, la verdad, en la final de tu primer torneo, completamente de película. 16 puntos de diferencia únicamente se quedó. Esperemos que este no sea el caso. Pues vamos a ver. El equipo de los Inners está buscando enfrentarse al tanque hasta la parte de atrás. Porque en cuanto a estas sillas que hay aquí, en el parque de diversiones, les favorecen para que el tanque no cuele muy bien a sus objetos que está tratando de llevar. La verdad que sí. O sea, esas rejas que están por acá, les están perjudicando mucho menos. Tanque Amados de Brands, señores. Vamos a ver si el tanque de Brands puede ser pingón por acá. 40% de su barra de frustración. Disculpe por ahí que me trago a veces. Y bueno, 116 de ping. Y la verdad que tiene un ping aceptable. Así que no creo que le haja una mala pasada al ping. Pues la verdad es que el tanque en este momento está buscando la ocasión más propicia. Los supervivientes están tratando de locearle mientras se siguen moviendo para no quedarse en una parte que queden expuestos al hit de los Infectos Especiales. El tanque está en su segundo control. Yo creo que ahora mismo tiene que entrar y jugarlo como pueda. No puede permitirse perderlo. Es un tanque muy importante para ellos. El boomer lo ha hecho bien, boomeando a dos. Y en este momento el tanque lleva un objeto que puede ser muy útil si la horda consigue atorar a los supervivientes. Ahí vamos a ver que está en... Rochelle está en un poquito de problemas. Coach igual. Los cómodos tienen a Rochelle. En este momento el tanque la tiene. Parece que va a incapacitarla. Ha lanzado bastante lejos. Al final de cuentas ha dado la oportunidad que se pongan las píldoras. Si el tanque ha recibido muchísimo daño y sabe que tiene que ocultarse. Los supervivientes lo pushean rapidísimo. No desaprovechan la oportunidad. Y el tanque en este momento ya no tiene demasiadas oportunidades de incapacitar a alguien. Se me hace que solamente ha conseguido colar dos golpes a Rochelle y únicamente. La verdad que sí, la han puxado bastante, pero bastante bien por la espalda justo cuando iba a querer escaparse. Bueno, Jenny, muchas gracias por tu 20 estrellas por acá. Y bueno, chicos, vamos a ver cómo le irá al tanque. 22% de la vida, como dice Lalo, no creo que sea posible. La verdad que... Uy, ojo que casi le cae esa caja por acá. Pero la verdad lo dudo. La última oportunidad, todo depende del suporte. Una buena caja puede colar. Vamos a ver si lo consiguen. Uy, 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 Bruno. Se ha quedado a nada de comerse esa caja. Uy, qué bien ahí la caja con rebote. Conseguí un capacitar a un solo jugador, a Nick. Bueno, uno es mejor que ninguno, ¿eh? Confiero, Lalo. Bueno, al menos le bajaron como unos 400 puntos bonus ahí. Es un progreso al menos para el equipo de los Ad Boys. Y creo que puede haber salido mejor ese tanque, la verdad. Creo que le faltó un poquito de Superbowl probablemente. Pero era un espacio muy, muy, muy abierto. Y bueno, lo bailaron fácilmente ese tanque. La verdad es que sí. Ha sido un tanque muy complicado debido a la zona que era demasiado abierta. Y los supervivientes han sabido cómo afrontarlo. Viene el hit por parte de los infectados especiales. La Spitter no consigue cuadrar muy bien con quién iba a atacar. Aún así le han hecho bastante daño ahí al final a Bruno. Que ha tenido que ponerse las píldoras. Y en este momento van por el 66% del mapa. Y todavía es que están en problemas porque solamente les quedan unas píldoras. Yo creo que buenos ataques pueden venir. Y me parece que todavía hay un evento de horda por aquí. Confirmo, confirmo. Bueno, vamos a ver 75% del avance. Y wow, la verdad que vamos bastante, bastante bien hasta el momento. O sea, de parte del equipo de los sinners van bastante bien. Y nuevamente vuelvo a resaltar que Hitoshi tiene un tremendo bonus abismal ahí. Vamos a ver si es que ahora sí le pueden bajar su bonus a Hitoshi. 80% de ahí. Y bueno, no sé cómo le voy a ir por acá. De todas maneras, ¿no? Al equipo de los sinners. De todas maneras, tiene que bajarle como sea el bonus a Hitoshi. Y bueno, vamos a ver el boomer acá. Uy, buena. No, me parece muy raro que no le caiga el vómito a Insane. Pero bueno, así parece que pasó. El Yoke está arriba igual que el Hunter acá que se prepara. Charger, Rocket, uf, ha fallado ya el Charger en el final. Ojo que aquí hay una instan kill. Muy pocos jugadores lo saben. Pero aquí en esta, bueno, ¿cómo le podemos decir? Tobogán con agua. El Charger puede empujar con lo suficiente fuerza que un bot caiga acá. Bueno, un bot con cualquier superviviente y muere. Me ha tocado verlo jugando este mapa en campaña y en versus. Bastante raro, ¿no? Muchos lo saben. Se han bajado, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos prácticamente en la final. Muchas gracias, Rebeca, por tu suscribida. Muchísimas gracias, amiga. Y bueno, chicos, ya estamos prácticamente a nave llegada al refugio. Y esperemos que nadie, ahora sí, nadie le abra la puerta, ¿no? Al tanque, ¿no? Bueno, señores, 89% del avance. Buena referencia, ¿eh? Buena referencia. La de la puerta al tanque. Buena referencia. Y ya algunos supongo ya que ya la entenderán. Muchas gracias, Joaco, por tu follower, hermano. Y ahora sí vamos a ver, chicos, acá. Se están quedando dos jugadores, a menos que le puedan apoyar por acá. Y no sé, no sé si es que van a aguantar el evento de la ruta. Es solo de mod, es solo de mod. Así que hay un límite de cuamos, creo. Sí debe haber límite, ¿no? En ocasiones en las campañas custom no los hay porque no están muy bien trabajadas con la configuración del competitivo. Pero de cualquier manera yo creo que deberían de seguir avanzando, ¿eh? Muchas gracias, Arnold, por tu 10-3. ¿Y qué fue? ¿Cuándo se comentaron, hermano? Acá la boca le mete la lengua por acá. Y Hitoshi pausa la partida en un tremendo momento. Vamos a renotar la partida, ¿eh? Ojo, que es una parte muy importante para los sinners. Sobre todo para Hitoshi, que debe de resistir. Debe de resistir porque, aunque sean unos 50 puntitos los que lleve potenciales... Cada punto cuenta, ¿eh? Confirmo. Lalo, y un for si le puedes saludar a Joe Alberto, que es un buen amigo mío. Un saludo a Joe Alberto. Joe Alberto, muchas gracias, hermano, por acompañarnos siempre. Se te aprecia bastante, la verdad. Bueno. Hunter, uf, me han escateado bastante bien, ¿eh? Al final del Charger. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena ariete ahí al final! ¡Qué buena ariete por ahí! Y bueno, acá las mocas nuevamente le meten la lengua por ahí al negro. De todas maneras, no le vienen el bonus a Hitoshi. No bajan el bonus. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que en este momento lo que están buscando los Ad Boys no es bajar bonus, sino tratar de tirarlos aquí. Yo creo que la Horda no va a parar de venir. No vi ningún límite de Commons. Y muy probablemente sigan saliendo y saliendo. Mientras estén en una parte cerrada, van a seguir aprovechando la situación. Entre el Boomer bastante bien. La Spitter quiso hacer combo con el Boomer, pero no le ha salido nada bien. El Hunter sabe que lo pueden escatear en este momento. Tal vez buscará una nueva posición. Pues, creo que se aproxima el último hit que debería hacer Focus a Coach, la verdad. O muy probablemente tratar de tirar a los que ya están a punto de caer para buscar incapacitarlos a todos antes de que llegan al refugio. Aunque un poquito en vano porque los puntos por recorrido ya se han concluido. La verdad que sí, pero, o sea, Hitoshi se desagerará. Creo que tiene como 300 puntos ahorita. Cuando vamos a ver cómo le iré por acá, nuevamente no sé por qué no se van a Hitoshi. Quieren tirarlos a todos. Aparentemente lo que están buscando es tirarlos a todos. Pero, desgraciadamente, para ellos se fue el más importante, el que más bonos llevaba. No es demasiado bonos, pero aún así de que les va mejor que se hubieran ido. Les fue mejor no haberse quedado a levantar a sus compañeros por ese poco bonos que tenía. Pues, vamos a ver qué es lo que ocurre porque en este momento ya le va a tocar jugar a los Subboys como supervivientes. Y si vienen, como bien lo dijo el PelagoCube, si llegan hasta acá con el bonus que llegaron en la partida pasada, cada vez más se van a ir aventajando para multar a su marcador. Ya, bueno. Y ahí usan su primera pausa. Ya, bueno, creo que es lo correcto, ¿no? Porque ya estamos ya al borde de la hora. De todas maneras, se le va a dar unos 5 minutos, chicos, ahí. Así que disculpen las demoras por acá. Entonces, bueno, esperamos a que el jugador de AME se reintegre. Bueno, que recién entre, ¿no? Que ya, bueno, ya estamos bastante tarde el día de hoy. Bueno, menos 500, dice por ahí, se llena. Pues, querían meter el Hit. Ahora sí que ya se ha reintegrado la partida. Han tardado bastante. Hemos estado ahí esperando con mucha paciencia. Pero finalmente ha podido integrar el jugador AME tan controversial para el chat. He estado leyendo el chat y mucha gente le dice cosas al pobre AME. La verdad es que no los conozco, pero han repelido muy bien el Hit los Sad Boys. Y van confiados, ¿eh? Van bastante confiados y se ve que están empoderados y quieren llegar hasta ese refugio con un bonus muy bueno. ¿Viene el Hit? ¡Uy, qué bueno! Es que por allá el Smoker, el Charger que quería meterse adentro de esta casita para ver si metió una carga, pero no lo ha conseguido. Cero puntos con ese segundo Hit. No le salió lastimosamente, pero bueno. Tenemos acá un 38% de avance. Únicamente Ryan, que ha perdido un poquito de bonus por acá. El resto está bastante bien aceptable. Y bueno, 33% de avance. Y en cualquier momento vamos a tener el tanque, señores. Tanque amado del jugador de Raizen. Y esperemos que la verdad que todo esté tranquilo con AME, chicos. Así que bueno, de todas maneras, si ha tenido antecedentes... De todas maneras, acá se la está revisando, ¿no? De todas maneras. Bueno, chicos. Siga avanzando el equipo de Ataraxia. ¿Y qué vas a decir, Lalo? Digo, claro. En un torneo es muy difícil que algo así huele. Por lo general, siempre los jueces están muy al pendiente y hay mucha gente que te está mirando. Así que yo creo que hacer una cosa como esa sería una estupidez. Van a sacar el tanque en este momento. Están un poco dispersos, pero no se sabe qué estrategia va a llevar a cabo el equipo de los Atboys. Muy posiblemente planeen enfrentarlo en la misma zona donde lo ha hecho el equipo de los Iners. Yo creo que sería lo más inteligente, puesto que es bastante amplia. Y hay muchos obstáculos que le van a complicar muchísimo al tanque poder colar algún objeto que caiga bien. Confiero, confirmo. Bueno, chicos, vamos a ver cómo le va a ir al tanque. La verdad que tiene, me parece, si es que no me equivoco... Ojo al Tricup, ¿eh? Ojo al Tricup. Uf. Han tardado bastante en ayudar a sus compañeros. Y vamos a buscar al tanque para expectarlo. Tiene completa visión. Tiene una muy buena posición. El equipo de los Atboys lo sabe. Por eso que van a retroceder para darle... ¿Cómo se llama? El Lost. Y sí, es una buena estrategia. Y ahora sí está bajando la barra de frustración del tanque. Así que, chicos, nuevamente el equipo de los Atboys va a avanzar por acá. Y la verdad creo que es la mejor opción. En esta zona donde se puede bailar muy fácilmente este tanque. Esperamos que la vaya bien. Y han perdido un poco de bonos por ahí. Y tienen que aguantar lo máximo posible. Y la diferencia poco a poco se está cortando. Eso siempre y cuando el tanque no va a guay. Mira esa caja, mira esa caja. El tanque ya en segundo control, ¿eh? El tanque ya en segundo control. Y yo creo que tiene que comenzar a apresurarse. Uh, qué bien ha colado las cajas. La verdad es que las tiene en una posición comprometedora. Puede provocarle problemas a los Atboys en este momento. Yo creo que van a comenzar a moverse precisamente por esa razón. El tanque está entrando. Ahora sí que sí. El Yoki ha hecho bastante ayuda. Y el tanque al final ha terminado colando un golpe. Pero se ha desviado de objetivo. Repartido unos cuantos guamazos ya el tanque. La verdad es que lo está haciendo bastante bien. Todavía le queda 33% de subida. Necesitan meterle una buena melea por atrás a ese tanque aprovechando. Ahí estamos. Lo han hecho... Me han escuchado, ¿eh? Confirmo, confirmo. Le han metido ahí todo el palo y toda la sartén por atrás. Y muy buen hit. Bueno, a pesar de eso le han bajado prácticamente todo el bóndus al jugador de Hele. Pero bueno. Ojo que aquí ya están bastante cerca de llegar hasta la zona del evento de la Horda. Y yo creo que los Advoids no van a cometer el mismo error que cometieron los Iners. ¿Qué error cometieron ellos? Quedarse, esperar un poco los commons. En una campaña custom donde obviamente no siempre hay límite de commons. Yo creo que van a aprovechar eso los Advoids. No se van a quedar ni un momento. Van a rushear hasta el refugio. Viene el siguiente hit. Han evitado al boomer. Bastante bien. El boomer se demoró, ¿ah? Se demoró un poquete por ahí. Muchas gracias Arno por todas esas estrellas, hermano. Y bueno chicos. De todas maneras. Hele está desagrando por acá. Y saben que hay un hit afuera. Y es por eso que se le va... ¿Cómo se llama? Van a aguantar la Horda por acá. Así que bueno. Sigan avanzando el equipo de los Advoids. Y como dice el Alonoi. Estamos prácticamente cerca de Trafugio. Y esperamos que esta vez no le abran la puerta al tanque. Este no es el capítulo. Pero esperemos que... Donde está la... La Rue de la Fortuna. Sí, donde está la Rue de la Fortuna. La Rue de la Fortuna, es cierto. Momento épico. Viene el Charger. Uh, deleteado. La Spitter que no consigue conectar ahí bien. Uh, el Jockey que... Por poco lo consigue. Pero nada. Yo creo que en este momento les conviene rushear la zona más complicada de esta parte que vendría a ser el tobogán. Salir, abrirse camino y librar esta zona. Llegarían, la verdad es que bastante bien. Hasta el evento de horda de este capítulo. El Hunter tiene una posibilidad de meter un Pons. No, se ha arrepentido al final de cuentas. No están buscando hacer extravagancias. Aquí saben que los jugadores son buenos. Simplemente están tratando de rascar y hacer un ataque a la segura. Saben que hay hit ahora mismo. Los supervivientes y están esperando y baiteando ese hit. Tren Boomer, eh. Ojo, Boomer, Charger, Smoker y Hunter. Podría ser una composición de éxito. Veamos si lo consigue. El Boomer va a conseguir esa jada. Uy, no logra vomitar a nadie, no sé justamente. Bueno, vamos a ver cómo la vira. El equipo de Ataraxia. Dos píldoras únicamente tienen. Charger a Comar con los Poker. Charger le hicieron focus. Le hicieron focus ahí al jugador de Heli. Bueno, a pesar que él no tenía el bonus. Pero bueno. Ojo que va demasiado bien los Advoices. Están a punto de llegar. Yo creo que en este momento deberían aprovechar este momento. Aprovecharlo al 100%. Yo creo que lo que tienen que hacer ahora mismo es salir donde está este carrusel. Los carritos estos detenidos. Esta es la zona más complicada aquí. Una vez que estén en la zona abierta ya va a estar facilito para ellos. Ya llegaron a la zona abierta. Y a partir de aquí es vía libre para llegar hasta el refugio. Vía libre técnicamente para llegar hasta el refugio. Van a aguantar la horda aparentemente. Y el hit de ellos. No quieren arriesgarse afuera. Saben que hay commons. Así que van a tratar de resistir el hit. ¿O no? No, no. Se van. Se van. Les importa poco. Puesto que saben que todavía el Spitter está por ahí. Estaba. Ha respawneado. No les conviene y no les sirve demasiado el Spitter en este momento. Desgraciadamente para el equipo de los Sinners. Los Advoices aquí. Les van a sacar un poquito más de ventaja. Un poquito más. Aunque van a seguir ganando. Pero les están volteando un marcador de mil puntos. Vamos a ver. Último hit. Lalo. Último hit. Vamos a ver. Uy. El Spitter se ha equivocado un poco al final. Vamos con el Jockey. Uy. El Jockey le va a hacer bajar bastante daño a Brands. Vamos a ver si es que lo pueden salvar rápidamente por acá. Y así que chicos. Crucen los dedos por acá. Que muchos están apoyando a los Advoices. Y sí. Efectivamente. Le han bajado mucho bonus a Brands. Pero de todas maneras puede llegar a... Tampoco va a ser demasiado el bonus que van a llevar. Pero sí. Dos Píldoras y... Y la vida que tiene. Bueno. Unas Píldoras y la vida que tiene en este momento... Agresiva. Y Ryan. Uy. Si es que no dejan que se coman acá. Coach. Vamos a ver de todas maneras. El Smoker. Uy. Incapacita en el peor momento el jugador de Ryan. Y bueno. Vamos a ver si es que alguien se puede asegurar con su bonus ahí. De todas maneras el único que tiene el bonus es Agresive. Y le han bajado bastante, bastante bien el bonus. Al menos en estos últimos dos hits probablemente. Ese Hunter lo tienen que esquetear muy bien. Esquetea que la sala por ahí. Y ahora sí. Tienen que irse todos. Y wow. Están poco a poquito. Están reduciendo. Están reduciendo todo ese bonus. Ya poco más de 400 puntos. Iban de 1000. El primer capítulo. Y estamos en el. Vamos a pasar al tercer capítulo. Y ya son 400. Ya no son 1000. Poco a poco están tratando de dar ese Voltis de 1000 puntos. Yo creo que esta partida va a terminar siendo pues. Cardiaca para toda la audiencia. Y todos los espectadores que nos están viendo en este momento. Porque la verdad es que ver un Voltis de 1000 no se ve todos los días. Lo siento. A saber de quién es ese tanque. A ver. De quién es ese tanque de Ryan. De Ryan. Cae, cae la presión sobre este jugador. Que juega desde que salió el juego. Es más. Desde la beta juega el Ryan. Vamos a ver qué tal le va. En este momento aparece el Boomer. Lo han reventado rápidamente. Únicamente con Nick. Nick es el. Es la carnada. Es quien se va a traer a los commons en este momento. Tienen que acabar esos commons antes de sacar ese tanque. Y asegurarse de limpiar esta zona. Porque esta zona va a ser la zona del baile. Aquí es donde se va a armar. Duro y maciza la cosa. Un buen support aquí. Podría ser perfecto para este tanque. Vamos a ver qué es lo que hace el tanque. Hay un túnel por aquí. Ojo porque Ryan se lo sabe. Y este túnel podría ser. Una. Una clara diferencia. Vamos a ver. Vamos a buscar al tanque. Lo voy a buscar. Tan pingón. Dice por acá. Acá están apoyando también al equipo de los Cinder. Chicos. La verdad que completamente desconocía. Este ducto de ventilación. Pero bueno. Vamos a ver cómo le ir al equipo de. Muy probablemente los supervivientes ya saben que está ahí. O tal vez no. Esto es bastante bueno. Porque el tanque puede sorprenderlos. Puede sorprenderlos. Tomarlos desprevenidos. Y bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que los supervivientes ya saben dónde está el tanque. Sí. Sí saben. Deben saber. O sea. El tanque mismo debe estar haciendo boya. Bueno. Vamos a expectarlo por acá. El tanque en primera persona. Los supervivientes están comiendo todos los respaldos bastante bien. A pesar de todo. O sea. Me doy cuenta que no hay hit. O al menos que todos quieran atacar juntos. El tanque. Ojo. Que va a entrar en cualquier momento. Segundo control. 25% de la barra de control y tiene que entrar ahora mismo. No se puede permitir. Es el momento de la verdad. Vamos a ver cómo le va a ir por acá el tanque. Uy. Qué rico. Lo han pushado por ahí. Consigue conectar su primer hit. En este momento el tanque. El smoker y el jockey tratando de agarrarle a Rochelle. Ahora el tanque se concentra en Coach. Muy probablemente el tanque va a tirar a Coach en este momento. La verdad es que lo han pushado muy bien. Ha conseguido tirar únicamente a Coach. Veamos si consigue tirar a alguien más. Consigue pegarle a él. Y al final de cuentas el tanque va a caer. Pero ha repartido muy buenos guamados. Al final de cuentas su último hit se ha quedado a unos milisegundos de conectarlo. La verdad es que se han enfocado muy bien en el tanque. De estos tipos los inners se enfocan en un objetivo. No le falla ni en tiro. Se han enfocado muy bien en el tanque. Aún así ha sido un daño muy bueno. Considerando todavía que tiene que llegar a la montaña rusa. Déjame decirte que la montaña rusa es bastante complicada en este mapa. Llena de eventos de horda demasiado fuertes. Y no hay límite de commons. Aquí hay que avanzar únicamente y detener la horda. Uy. Y acá vomita a una persona. Uy. El Charly se lo quiere llevar por acá. De todas maneras el ha sido de Exparce por ahí. Y bueno. Tiene que seguir avanzando el equipo de los inners. Y como tú dices. Perdón. El equipo de los inners. Como tú dices. A pesar de no haber sido el mejor tanque. Y que no hizo el guay. Pero bueno. Ha podido bajarle tremendo bonus al jugador de Incent. Y al jugador de Ryzen. Tienen dos pilares por acá. Y chicos. De todas maneras siguen avanzando. Y 31% del avance. La verdad no creo. No creo que puedan llegar más. O al máximo la montaña rusa. Al inicio. No creo que puedan llegar más. Es una montaña rusa muy complicada. Pero muy probablemente. Si se ponen las pilas. Pueden lograrlo. Vamos a ver. Aquí puede quedarse alguien. Ojo. Que tal vez el equipo de los dos lo sabe. Nada. Imposible quedarse alguien. Lo han hecho perfecto. Bueno. La verdad que estos son jugadores de muy alto nivel. Y dudo mucho que alguien se quede la verdad. Bueno. Dos pilares tienen por acá. Bruno ya me tienen prácticamente la mitad de sus bonos. Y chicos. Vamos a hacer. Nuevamente tenemos un hit. Y ojo que esta hit es un cuata. Así que vamos a ver si es que se puede venir un cuata. Efectivamente. Uy. Pues se va a dar rápidamente. Ese Charger lo aniquilaron en el camino. Pero si hubiera conectado el Charger. Hubiera habido una posibilidad de colar ese cuata. Van a salir a la parte externa de este mapa. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Sobre todo porque ya están a escasos metros de llegar a la montaña rusa. Confirmo. Bueno. No hay fielderas por acá. Para buena suerte de los Advois no hay fielderas. Y ahora sí siguen avanzando por acá el equipo de los Sinners. Y nuevamente tenemos un hit chicos. Tenemos esta vez un 2-cap. Posiblemente no sea el mejor de todos. Porque es un espacio de recontra abierto por acá. Y tenemos boomer y un speeder. Bueno. El hunter presente por acá. Y vamos a ver el Charger. Uy. ¿Dónde está el Charger? Y el Charger un kilómetro atrás. Se quería hacer la carga. La verdad es que... Y ya van a llegar a la montaña rusa Lalo. Sí. Han aprovechado el campo abierto. Se han separado todos para tratar de evitar que precisamente el Charger los tomara desprevenidos. Y a pesar de que consiguieron solamente vomitar a uno. Han tenido la oportunidad de comenzar la carrera contra el reloj. Porque técnicamente lo es aquí. Una vez que activen la montaña rusa. Van a tener que tomar un recorrido muy amplio, extenso y lleno de zonas cerradas y repletas. De si no cuanto menos instant kill una caída. Que sí les va a hacer crujir uno de los que otros huesos de los pies. Y el Charger ya está preparado. De hecho ya está en la parte más alta de la montaña rusa. Porque sabe lo que te digo. Muy posiblemente aquí Ame o algún otro jugador terminen subiendo y tratando de baitar a ese Charger. Porque ese Charger aquí puede ser peligroso. Confirmo. Bueno, vamos a ver. La montaña rusa está activada. Chicos, me hicieron tragarme las palabras. Han llegado la montaña rusa y van a llegar más. Y bueno, vamos a ver cómo va a ser este hit de los Atos. Que pinta muy bien la pata. Tienen un smoker, un jockey, un charri... Un quad. Ojo que tienen un quad. El jockey está por acá arriba. Van a esperar el hit acá al parecer. El Charger ya está en la parte de arriba. El charri ya está en la parte de arriba. El jockey también. Están aprovechando. Están esperando ver que puede haber un buen resultado por parte de ese Charger. Estos jugadores la verdad es que traen la mele y la saben utilizar. Muy probablemente le puedan colar. Vamos a ver el Charger. ¡Uy! Esto puede ser instant kill. Y lo fue. Qué bien aprovechado el smoker. Rochelle estuvo junto con Coach. Pero la verdad es que Rochelle a Coach no hizo más que retrasarlo. Y muy probablemente Ame en este momento comience a rushear. A rushear puntos por distancia. 600 puntos por distancia. Y cada paso que da Ame puede ventajar un poquito más ese marcador. Ame sabe que lo van a atrapar en cualquier momento. Está a escasos segundos de que lo atrapen. La Speater ya comienza a cortarle el paso. A él le importa poco porque sabe que tiene que avanzar lo más posible. Desgraciadamente para los Adboys. Puros infectados de daño. Pero nada de agarre. Ahí está la smoker. Que termina finalizando el trabajo. El Charger se lo quita. Todo sabor a Sampor. El último superviviente. Yo creo que este error que ha cometido el equipo de los Inners. Podría ser en su talón de Aquiles. Lo que les pueda dar la oportunidad de voltear a los Adboys. Si es que están más listos que ellos. Si es que consiguen aniquilar más pronto a ese tank. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque una final de infarto. Sí, la verdad que sí. Recordemos chicos de que tenemos acá un tanque al 12%. Y bueno, ya empezamos rápidamente. Han dado red y eh. Vamos a poner en los comentarios. Nada. Y bueno, tenemos acá un tanque al 12%. Al parecer. No han dado tiempo ni decir nada, eh. No han dado un comentario. Sí, no me han dejado tiempo de decir nada. Solamente, bueno. Voy a decir que tenemos acá un tanque de Inside. Y acá vamos a ver. Efectivamente, el equipo de la Sampor. Y parece que va a tener que aguantar el hit en esta zona. Que creo que sería la mejor opción. Yo creo que van a tratar de resistir a ese primer hit antes de salir. Una vez que consiguen aniquilarlo. Van a tratar de salir a limpiar la zona donde va a comenzar el encuentro contra este enorme tank del equipo de los Inners. Debe ser un tank muy importante. Lo es. Es un tanque muy importante. Más porque sale al comienzo de la partida. Ojo que quieren hacer que salga el tank. Coach va a comer bastante daño. No, no puede ser. Sí, le van a hacer bastante daño. Bueno, no puede haber salido peor. Muchas gracias, Elias, por tu follow y tu porreacción, hermano. Y a todos ustedes también, chicos. Disculpen si no logro leer todo. Bueno, le han bajado un poquito de bonos al jugador de SZ. Y ahora sí tenemos un tanque más insane. Vamos a ver qué lo acaban de hacer. Tiene que salir, tiene que limpiar la zona. Y el tanque muy probablemente vaya a hacer exactamente la misma estrategia. Va a irse por el túnel y va a esperar el momento propicio para entrar. El tanque va tomando otra posición ahora. No, se ha equivocado de lugar. Este no es el túnel. Sí, se ha equivocado. Va a entrar por acá insane. A él le suda todo. No, ya se está yendo por el lugar donde debe estar. Pues va a entrar por el mismo sitio. Parece ser que los infectores especiales le van a meter un hit al tanque antes de nada. Le han gastado el boomer, lo cual es un poco extraño. Porque el boomer suele tener muy buen rendimiento en nuestras zonas medio cerradas, abiertas. Pero ahora mismo probablemente lo que el tanque busca es un tricap junto con él que le puede ayudar. Podría ser muy bueno que el tanque consiga encapacitar a alguien y sus compañeros le hagan un tricap a los otros que queden en pie. Si hacen eso sería una jugada maestra que finiquitaría aquí la partida y le daría la victoria casi casi al equipo de los Jinners. Dice Lolo, ¿no? Vamos a despegar el tanque. Efectivamente va a estar en vivo e indirecto. 85% de la vida lo va a corralar por ahí. Están cubriendo muy bien todos los respawns. Esperemos que les salga un buen sub por este tanque. Y bueno, qué rico lo han pujado por acá. Ahora se vive tras el jugador de Ryan. Y ojo que lo han querido bailar. Lo han querido bailar por acá. Tienen 20% de la vida. No le va a quedar prácticamente nada. Tienen que apoyarlo. Únicamente el primer golpe queda el segundo golpe que da el tanque. Y bueno, tienen que apoyarlo por la espalda. Que de este lado están atrapando a sus compañeros. Aparentemente va a incapacitar únicamente a Coach. Uh, ni siquiera consiguió incapacitarlo. Pero lo ha dejado apoyado aquí unos segundos para que el mapa lo respawne. Ahí estamos. Va con sus compañeros. La verdad es que el tanque ha conseguido hacer bastante daño. Pero no le salió la estrategia. Como te digo, estaban buscando el tricap junto con el tanque. Para que el tanque tirara a uno y hubiera un tricap. Pero no lo hubo en este momento. Yo creo que los Sad Boys tienen que aprovechar. Porque como bien agresivo recibió bastante daño. Va a comenzar a perder la vida por segundo. Están similares, creo, ¿no? Hasta el momento están similares del equipo de los Sinners. La verdad es que sí. Están bastante similares. Como a las farmacias. Ojo que sale ahí como ha sido. Wow. Han comido demasiado daño. Han comido demasiado daño por ahí. Y fácilmente se les da unos 100 puntos del bonus por acá. Y la verdad es que estoy emocionado por el match de hoy. La verdad es que me invitaron realmente al mejor match que hubo en el torneo. La verdad es que estoy emocionado. Un gusto. Yo feliz de la vida. Al más caliente de todos te hemos invitado por acá. Así es. Y bueno, vamos a ver cómo le ir por acá, Lalo. Obviamente que tiene un bonus potencial y encima sus 3 builders. Así que hay 36% del avance. Y ahora sí vamos a llegar a esta zona del tremendo hueco. En el buen sentido de la palabra. Uy, sí. La verdad es que está tremendo el hueco. Y vamos a ver si los Infectores Especiales aprovechan la oportunidad para tratar de quedarse a alguien. La verdad es que es muy complicado. Porque si te fijas, este sí es tremendo. Es muy grande. Y pueden bajar básicamente los dos al mismo tiempo. Yo creo que los Infectores Especiales lo saben y van a tratar de hacer una combinación entre atracar abajo y atacar arriba para tratar de quedarse a uno. Y si no, cuando bajen, coman daño. Tienen que aniquilarles ese bonus que llevan. Tienen que hacerlos andar lento. Han bajado rápidamente. Por detrás ha ido lento el boomer. Pero sus compañeros no tanto. Bien, ahí han repelido muy bien un ataque. Han repelido muy bien ese ataque. Bueno, vamos a ver hasta dónde pueden llegar el equipo de los Sad Boys. Tienen vía libre para salir. ¿Cómo, cómo? Tienen vía libre para salir ahora mismo. Ah, verdad, verdad. Mira, vamos a ver cómo le miran los Sad Boys. Ojo de que... Uy, muchas gracias Arnold por nuevamente tus 10 estrellas. Ya no dones, por favor, hermano. Ya mucho donado. Mira, muchas gracias por todas tus estrellas. Como decía, ¿no? Este, eh... Vamos a ver cómo le miran. De repente le sale un Charger ahí en la montaña rusa. Y eso sería lo peor de todo, ¿eh? Acaban de matar al Charger, pero muy probablemente lo tengan en ciclo. O muy probablemente ya no lo tengan en ciclo. Y eso no es demasiado bueno. Porque podrían perder la oportunidad de utilizarlo en la montaña rusa, ¿eh? Vamos a ver si les toca el Charger en ciclo. Si no, en este momento está rusheando agresive ese Z. Sabe que si es así van a perder una oportunidad tremenda ahí. ¿Tiene Hunter? Tiene que salir el Charger. Tiene que salir el Charger. Smoker Charger. Ya tienen Charger de nuevo. Hay un Charger. Sí. Van a asegurarse con el Charger, al parecer. Sí, efectivamente vamos a ver. 70% del avance y ahora sí van a activar el elemento de horda. La misma estrategia. Lalo, yo pienso que todo va a depender si es que pueden... Si saben baitear bien a este Charger. Saben que tiene el Charger. Les ha tocado por ahí. Pues mira, es lo único que ejerce presión aquí el Charger. Si un men con demasiados reflejos consigue levear ese Charger ahí, pueden avanzar. El error que están cometiendo es de tratar de avanzar varios al mismo tiempo. Están tratando de baitearlo, de engañar al Charger. Si te fijas, Ellis y Nick solamente salen un poco, no se suben a la rampa. Saben que también tienen más infectados especiales. Está subiendo rápidamente Coach. El Charger ha perdido la oportunidad porque no ha hecho el respawn, ¿eh? No está haciendo el respawn, Charger. No ha perdido la oportunidad. Se aparece ahora, sí que sí, Charger. Cuidado, cuidado que puede haber. Nada, lo ha leveado, ¿eh? Fue el level en toda la cara que le hicieron ahí. Bastante bien y yo creo que esta es la oportunidad de los Ad Boys, ¿eh? Una oportunidad que no pueden dejar pasar. Todavía el Smoker está intentando colgar. Uh, dos colgados, ¿eh? Ojo. Mucho cuidado porque esto puede ponerse complicado. El Jockey ha intentado evitar que sigan avanzando. Pero la verdad es que el avance de ellos ahora mismo es muy fuerte. Todavía le queda un buen tramo a la montaña rusa. Todavía puede haber otra oportunidad de hacer un ataque muy potente. Así que no se confíen. No deben confiarse en lo absoluto. Ahora mismo están tratando de quedar a alguien. Casi, casi, casi hubo una instanquilada. Bueno, siguen avanzando el equipo de los Ad Boys y van bastante bien. Y hasta me atrevería a decir que posiblemente... Uy, ojo, Hunter y Peter por acá. Uy, va a comer demasiado daño por acá. Y hasta me atrevería a decir que posiblemente pueda haber una Voltis acá. Ya van 4.900 puntos y ahora sí la diferencia se ha reducido bastante. Es posible una Voltis ahora sí en el siguiente mapa. O al menos, y es más, hasta acá es posible una Voltis. ¿El Charo se lo lleva? La verdad es que a lo mejor en este capítulo no precisamente. Pero ya dejarían técnicamente todo a definir en el penúltimo capítulo. Y cuando queda todo a definir en un penúltimo capítulo. Pues puede pasar cualquier cosa. Técnicamente el marcador estaría casi igualado. El Charo la verdad es que lo ha hecho fenomenal. Porque ha hecho perder bastante tiempo al equipo. De hecho, el Smoker lo ha hecho también muy bien. Va a hacer perder más tiempo al equipo de los Ad Boys. Lo que están haciendo es hacerles perder tiempo una y otra vez. Nigga está abajo. Bueno, tiene un poco de bonos. Creo que la mejor opción sería posiblemente dejarlo. No estoy seguro, la verdad. ¿Tú qué opinas, Lalo? Yo creo que Heli no se ha caído ni una sola vez. Me parece que todavía puede aguantar varias caídas. Y el equipo de los infectores especiales, lo sabe, están aprovechando de esa situación. Yo creo que dejarlo no sería la mejor opción. Pero tampoco seguir en esa zona que la verdad es que están aprovechando muy bien los infectores especiales para castigar al equipo de los supervivientes. Mira el Jockey de nuevo a tratar de llevarse a alguien, de tirarlo. La verdad es que el Jockey puede lograrlo. Tal vez no lo ha conseguido. El Smoker rápidamente lo han ayudado a su compañero. Ahora mismo ya están avanzando todos juntos. Es la recta final técnicamente de la montaña rusa. Vamos a ver si consigue llegar. La verdad es que no van a voltear precisamente. A menos de que lleguen con exactamente la salud que tienen y estarían demasiado cerca. Pero ver un marcador de ventaja de mil puntos y a este momento se haya reducido a unos escasos, ya te digo, 300 y tantos puntos. La verdad es que es excelente el rendimiento por parte del equipo de los supervivientes. Ojo que aquí tienen que apagar la alarma y van a empezar a dejar de salir los commons. Ya lo han apagado. En cualquier momento los commons van a empezar a dejar de salir. Y probablemente podrían llegar hasta el refugio. Creo que Rochelle está sola por este lado. No, ya han caído en este momento. Si Coach no ayuda, ahí está. No, sigue vivo, sigue vivo. Sí, sí, Coach ayudó finalmente. Y la verdad es que ya han perdido todo el bonus potencial. Únicamente por puntos de recorrido le quedan algunos 100 puntos más de recorrido. Y esos 100 puntos yo creo que serían vitales para dejar la partida un poquito más cercana a la Voltis. Veamos si lo consiguen. Todavía siguen luchando y muchos commons se han quedado buggeados en la valla. ¿Ya las viste? No los veo, no los veo. Ahí la valla una. Ah, sí, ya las vi, ya las vi. Ahora sí que fue con esos commons. Bueno, tienen la oportunidad tremenda para limpiarnos por ahí. Y el Boomer va a traer un poquito más de orden. Y wow, dos boards están a blanco y negro. Y wow, encima... No los dejan. La verdad es que los latidos del corazón sí incrementan cada vez que ellos van andando más lento porque los infectores especiales tienen respawn cada 15, 10 segundos. Y eso... Cada 15 segundos y eso sí que les está permitiendo hacer lo que están haciendo. Muy probablemente no los dejen levantarse. Muy probablemente ya no los dejen levantarse. Ya los hagan llegar solamente hasta aquí. Muerto por acá. Tienen como... Uy, la Peter va a molestar un poco por ahí. Encima tiene 10 puntos de salud de ese Peter. Y encima está molestando bastante. Fíjate que Nick estaba a punto de levantar a Coach y lo soltó justamente faltando un segundo antes de levantarlo. Oye, lo soltó. Wow. Se ha equivocado un poco. Ahí va Nick arriba a buscar al Spitter. Realmente no sé qué está haciendo Nick. Está buscando al Spitter. No sé por qué. Nick ya hasta que muere, ¿eh? Yo creo que por lo menos uno va a llegar. Murió Nick. Estaba buscando la muerte y la encontró. Vamos a ver. El Hunter por ahí. Si es que lo pueden hacer. Un mesquete. Un mesquete por acá. Boobro vomitado. A ver si entiende que encerrarse sí es posible. Pues vomitados no creo que consigan hacerlo. Pero los puntos de recorrido casi los hacen al 100%. Aquí parece que ya van a caer todos. Si no los consigue ayudar Rachel. No, pues... Yo pensé que se iba a encerrar. Pero wow. Este jugador, al menos Franz... Es que no le conviene. Es un muy buen compañero. No le conviene encerrarse tampoco porque básicamente... Ya llegaron. Tiene que matar al Moca, ¿no? Ahí está. Pues ya. Ya no pudo hacerlo. Pero los puntos por recorrido sí que consiguieron hacerlos casi todos. Y ya están a escasos 300 puntos. 315 puntos. De que ocurra la muerte. Pues a ver. Muy pronto. Lo voy a grabar y voy a ver si... Si sale del match. Impresionante. Yo creo que sí lo subimos, ¿eh? Porque merece la pena verlo, ¿eh? La verdad es que está resultando ser un match muy exquisito a la vista. La verdad que sí. Es un match muy caliente. Ojo, chicos. Tanque de manos de Gele. Así que bueno. Vamos a ver cuándo nos va a ir por acá. Joker Charger. Smoker y un speeder. 3-cap que tenemos por acá. Y bueno. El speeder en un espacio un poco abierto. No sé si es que pueda salir algo bueno por acá. Y chicos, por favor. Sí. Ya dejen de pelear, por favor. En los comentarios. Así que... Con el jugador. Me parece. No estoy muy seguro. Pero bueno. Ame si ha tenido antecedentes. De todas maneras se lo está dejando jugar en este torneo, ¿no? Sí. La verdad es que... No tiene caso armar una discusión por este tipo de cosas. Yo creo que es mejor disfrutar únicamente del torneo. La verdad es que estos torneos se hacen con la intención de apoyar a la comunidad. De entretenerlos a ustedes. Yo creo que más que pelearse deberían de estar agradecidos porque todavía podemos divertirnos con este video todo. Aumentar estos torneos que la verdad cuesta bastante organizarlos. Podría parecer que es algo complicado, pero detrás de los torneos hay mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y dinero invertido. Que, pues, ustedes pueden disfrutar desde la comunidad de su hogar completamente gratis. Entonces, hay que agradecerle al señor. Al señor pelado. Está bueno. Vamos a ver, chicos. 30% del avance. Y hasta el momento los hits son un poquito flojos. La verdad hay que aceptarlo porque estamos viendo que 15 puntos de daño únicamente han hecho el equipo de Ataraxia. Y bueno, vamos a ver cómo le voy a ir. Nuevamente tenemos un hit. Hunter Boomer, un Jockey y un Charry también. Un espacio cerrado prácticamente complicado, la verdad, este match. Yo creo que la mejor oportunidad que tienen de colar un buen ataque sería aquí, justamente en el parquecito, ¿eh? Pero al parecer lo van a hacer saliendo de aquí. Es que el parquecito es una zona que está en bajada y un Jockey te agarra ahí y te lleva hasta tu casa. Confirmo. Vamos a ver de todas maneras si es que el Boomer no les va a jugar una mala pasada por acá. Mira, mira, lo que pasa. No le ha vomitado a nadie, ¿eh? Me parece bien raro eso. Ha volado, ha volado Ellis, pero nada. El Jockey lo ha intentado, pero finalmente yo creo que la zona más complicada para afrontar un hit es aquí. Tal vez, pero no para todos. Personalmente, cuando he jugado este mapa me han colado muy buenos ataques en esta parte, pero vamos a ver. Ya lo están pasando como si nada del equipo de los Inners. Van a llegar a las granjas y muy cerca de llegar al Carrusel, a la Red de la Fortuna. A la Red de la Fortuna. Y ahora sí, esperemos que el Nets le va a poner, no le abra la puerta al tanque. Desgraciadamente el tanque no sale al 80%, pero si hubiera salido, créeme que tal vez podría darse la oportunidad de conmemorar ese evento tan importante que definió una final, ¿eh? Me hubiera sido muy nostálgico ahí. Ya, bueno. Vamos a ver, de todas maneras, tanque, en cualquier momento va a salir, chicos. Tanque, manos de Helly. A Helly lo he visto un poco flojo en la anterior campaña, pero bueno. Esperemos que Helly el día de hoy pueda reivindicarse y haga el wipe. Ya que el wipe es lo que todos están esperando, supongo yo. Bueno, los que apoyan en los Advoys, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ya que van perdiendo, pero la Voltis es posible. Siempre, siempre, si digo, prácticamente en todos los streams que me ven caseando, el tanque es cuando hace la diferencia. Y vamos a ver, si es que este tanque, prácticamente cuando ya estamos en el penúltimo capítulo, puede hacer la diferencia este tanque. Fíjate que los jugadores siguen yendo por ahí arriba. Bueno, tienen que irse por ahí arriba, obviamente, pero han abierto otro camino. Aquí por un ladito para que se bajen. No me había fijado. Este mapa lo actualizan constantemente, ¿eh? Sí. Entra el joke que se está llevando por acá a un jugador. Nada, consiguen rescatarlo rápidamente. Y la verdad es que para haber llegado ya al 62% del mapa, justamente cuando se activa el tanque, lo han hecho bastante bien. Este tanque, la verdad es que lo veo complicado y a la vez no tanto. Mira, están aprovechando ese, lo que te digo, que han abierto un camino por este lado para venirse más rápido. Lo han tomado este camino que abrieron. Este camino no estaba, ¿eh? Antes lo han abierto. Vamos a ver, ¿el tanque puede mover objetos? Me parece que este montacargas lo puede colar ahí adentro. Y puede ser algo, pues que le puede ayudar una herramienta, ¿no? Al tanque para que pueda sirvue. Parece que va a aprovechar el montacargas o las cajitas. Ahí se llevó la primera cajita. La segunda cajita la ha atorado y el montacargas aparentemente no se movía. Las cajitas son mejores de maniobrar, ¿eh? Tienen bastante buen agarre. La ha mandado, pero hasta el techo. Vamos a ver dónde cae. Bueno, no la puedo colar. El tanque comienza a perder su primer barra de control y está a punto de perderla. De perderla en este momento únicamente le queda 5%. Ha perdido y está en su segunda barra de control. Y muy probablemente el equipo de los sinners siga retrocediendo. Van a ser la estrategia más cochinota que hemos visto. Van a tratar de locear tanto al tanque que lo hagan bot. Lo van a hacer bot. Literalmente ya hicieron la estrategia cochinota los sinners. Al fin y al cabo esa estrategia y toda la estrategia cuenta. Desgraciadamente el equipo de los adboys no utilizaron el ataque para evitar que retrocedieran tanto. Y lo convirtieron en bot. Lo han convertido en bot. Sí, se les fue. Qué desgraciados, pero bueno. No te creas. Pues eso es parte, ¿no? Es el tercer tan bot del match de hoy en general porque han sido dos campañas. Antes que tú vengas nuevamente se le fue el bot a Heli. Y creo que no mejor como bot hasta acá. Estrategia antruco dicen por ahí. La verdad es que sí son estrategias un poquito. Pero bueno, estrategia es estrategia. Bueno, de todas maneras. Se respetan. Así que bueno, no sé si los adboys harán lo mismo. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver acá señores un tan bot. Dudo mucho que pueda hacer algo. Hay bots donde sí nos pueden regalar una buena partida. Mira nada más el bot llevándose la caja. ¿Qué le pasa? Se la estaba llevando, men. Ahorita ya la dejó, pero... Se estaba llevando una caja, men. Pues ahí va el tanque, men. Ese es tan de papel. Lo van a hacer nada técnicamente. Lo van a aniquilar rápidamente. Vamos a ver qué support le dan porque tiene quad, eh. Los inventores especiales. Vamos a ver si meten el quad. Uy, uy, uy. Nada, nada. Ya se llevaron el quad, eh. Se la fue el quad. Se la fue el quad. Lásicamente. 43% de la vida del bot. Y no sé qué está haciendo este bot acá. Es que no sabe. Pensé que sí. Está perdido. No cuela ni una roca, men. Este tanque soy yo. A ver. No. Bueno, vamos a ver. 20%. No sé qué está haciendo este bot, eh. No, este bot está potente, eh. Está potente el bot. Se está perdiendo el mismo. Encontrándose en sus propios pensamientos. El Charly al final consigue pegar golpe y carga. Y dejar en amarillo a Coach. Lo malo, lo único malo que puede tener esa estrategia es que han retrocedido hasta el refugio y van a tener que recorrer otra vez toda la distancia del mapa. Pero tengo que admitir que esa estrategia fue bastante cochinota, eh. Volver un tank bot. Esas estrategias a mí personalmente no me gustan, pero funcionan, funcionan. Los tenían en una zona muy complicada, más aparte. Créeme que lo han hecho, es la segunda o tercera vez, si es que no me equivoco, antes que tu vengas, obviamente, ¿no? Pero bueno, como te digo, ya hemos visto unos tres bots acá, tank bot, al menos en las dos campañas contando, ¿no? Contando con este, obviamente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo le ir por acá, ¿no? El equipo de los sinners, ya que están desangrando todos por acá. La estrategia cochinota, chicos. Y sí, bueno, básicamente se vale. Es parte del juego y se puede hacer. Cualquier estrategia es válida y permitida. Vamos a ver qué es lo que hacen ahora, porque puede colar un buen chale aquí, eh. El boomer, vamos a ver si es que vomita a alguien. Uy, uy. Vamos a ver por acá. Uy, 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 buena, de la acercera por acá. Un spitter hubiera sido completamente fenomenal, pero bueno, la semana pasada no le tocó a spitter. Y bueno, tiene que seguir avanzando, 32% del avance. Tienen dos píldoras, creo que no encontraron una más. No, no encontraron una más. Bueno, Insane, Ame y Raizen están desangrando y no estoy seguro hasta dónde podrá llegar al equipo de los sinners. A menos de que le bajen todo el bonus abismal que tiene Bruno, puede ser posible la Voltis, ahora sí. Yo creo que en este momento la mayor dificultad que va a haber ahora mismo va a ser la zona donde está esta cosa que gira, la Rueda de la Fortuna. Porque va a ser donde potencialmente más podrían colarles daño aprovechando los commons. Como tú sabes, aquí los commons no se desactivan hasta que apagan la alarma. Básicamente son infinitos y va a ser una presión muy grande. ¿Son infinitos? Son infinitos hasta que apaguen la alarma, me parece que sí. Ah, vale, vale. Si es que la encienden y luego la tienen que apagar y ahí es cuando se vuelve bastante complicado el asunto. Pues la verdad es que a pesar de que retrocedieron mucho, están volviendo y con bastante vida todavía, sobre todo Bruno. Confirmo, a ver un momento se va a acabar el monitoreo por acá. No sé por qué tengo esta dificultad sin que tengo el monitor. Ya bueno. Ahora sí. Vamos a ver. Uy, me dio doble cap. Uf, ahí ha colado bastante daño al final de cuentas. Racial todavía, por si no le quería que le cayera el Jockey, le termina cayendo a todos menos a Bruno. De verdad no, o sea, esto estoy viendo constantemente de que no atacan al que está prácticamente, el que más tiene el bonus y no, nuevamente no lo atacan. Yo creo que la estrategia de ellos no es eniquilarle el bonus, es tirarlos antes de que lleguen al refugio. No quieren que lleguen al refugio. Quieren desgastarlos. Tres compañeros cojeando, ya son un poquito de desventaja. Vamos a ver el siguiente hit porque puede ser trick up con Boomer, el Boomer no sirvió de nada, pero el Shiger creo que tampoco, ¿eh? Le hicieron un bonito level. Un bonito level que le hicieron bien el Charred. Bueno, sigue avanzando el equipo de los Sinners y pienso que pueden llegar, ¿ah? Pueden llegar y ya van a desactivar la alarma por acá, en la Runa de la Fortuna. Tienen una posibilidad de llegar, todavía falta un pasillo muy potente aquí. Yo creo que van a hacer el siguiente hit en el pasillo. Por aquí he visto hacer unos Hunters, unas cosas bien chulas desde la montaña rusa, porque con el Hunter te puedes trepar a lo alto. Levantarte un buen Pons. Pero vamos a ver, es que estos jugadores yo creo que un Pons no se lo comen, ¿eh? Van a llegar y yo creo que el equipo de los Sinners puede ser desaprovechado de ese posible hit que pudo haber sido bueno en el pasillo. No lo han utilizado de la manera correcta. Y yo creo que en este momento, si llega Bruno con ese bonus que lleva, yo creo que puede ayudarles mucho al equipo de los Sinners para el capítulo final, ¿eh? Podría estar a favor de cualquiera. Ahora mismo la ventaja la tienen los Sinners. Y yo creo que la van a seguir teniendo, ¿eh? No les van a robar esa ventaja. Yo estoy casi, casi seguro de que no van a poder robarles esa ventaja. Pero si bien es cierto, el versus ya está bastante más parejo que hace un rato cuando yo recién llegaba. Sí, la verdad que sí. Ahora sí, estamos viendo que el equipo de los Sinners ha puesto las pilas. Y la verdad es posiblemente que pueda llegar al refugio. Nuevamente, no le atacan a Bruno. Como tú dices, es posible que su estrategia sea otra, ¿no? Incapacitar a todos, ¿no? Y Bruno todavía tiene su bonus abismal. Así que, bueno, vamos a ver si es que lo pueden matar por acá. Uy, ahora sí, incapacitan al jugador de Ame. Con todo ya ha sido por ahí que está tragando. El Smoker le meten la lengua por acá. Y, bueno, tiene que seguir avanzando. No sé por qué siempre me da risa conmigo eso del Smoker. Es que me lo imagino mal. Bueno, pues yo creo que ya el hit que sigue es el último. Afortunadamente no hay un tanga aquí para que lo dejen meter al refugio. Pero yo creo que Bruno va a llegar como está, ¿eh? Bruno va a llegar como está. Yo creo que sería la oportunidad perfecta para que los Ad Boys le metan un hit de Focus a él. Pero nada, no alcanzaron a meter el hit. Van a cerrarles la puerta, ¿eh? Ahí va el hit. No, cerraron la puerta. Entre abierta y cerrado. No le dijeron pasar al Jockey. Wow, la diferencia ha crecido. Ha crecido la diferencia. Así es. ¿Y Wadier? Vamos a ver cómo le vieron al tanque. Todo va a depender del tanque, pienso, ¿no? 62% que va a aparecer este tanque de acá. Donner habla con Pana. Dice, no le tengas miedo a la chancla. Dice por ahí que me fue por ahí, hermano. Yo la verdad, ¿sabes qué? Creo que van a hacer lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Van a tratar de hacer que el tanque pierda el control. Vamos a ver si es que les sale. Porque anteriormente los Hat Boys han hecho esta estrategia. O al menos que lo quieran matar a ellos. Porque en este tipo de acá de situaciones no se tiene que jugar para nada. O sea, cualquier punto vale bastante la verdad. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser la estrategia de los Hat Boys para matar al tanque. Y esperemos que el tanque no los mate a ellos, ¿no? Claro. Es que es muy arriesgado. El tanque tiene bastantes objetos. Es que mover. Es una decisión en la que los supervivientes deberían sentirse lo suficientemente seguros para enfrentarlo en una zona diferente. Para tomar una estrategia diferente más varonil. Pero es que está muy complicado, la verdad. Qué buen skid ahí al Hunter. Van a salir aún así con la horda. Yo creo que aprovechar el momento de avanzar. Tienen que avanzar. Deben avanzar porque si les dejan que acumulen otro hit en la zona cerrada les podría ir muy mal. Ah, vamos a cambiar por acá de superviviente. Así que bueno, disculpen chicos que estaba ahí también muy concentrado con la partida de acá. Y ahora sí, vamos a mover un poquito más la cámara. Tanque al 62%. Desconozco completamente cuál va a ser la estrategia de los Hat Boys. Aunque por acá también se tiene una buena estrategia. Aunque veo que hay mucho respawn por ahí. Bueno, vamos a tener por acá un Hunter, un Charry, un... Lo que tiene esta zona es que puede colar muy bien boomers. Y un boomer aquí puede ser bastante brutal. Un Jockey sobre todo en esa zona que está así en bajadita. Créanme que el Jockey agarra buena velocidad y se lleva a parte de un jugador. Lo más probable es que retrocedan. Pero podrían bien tomar una decisión diferente. Es que aquí todo se mueve, creo. Mira, también las bolitas de paja. No sé si sabías, pero creo que se mueven también las bolitas de paja. Creo que sí, creo que sí. Algunas, algunas. Algunas he visto. Y la verdad es que las bolitas de paja creo que te incapacitan de una y... Y lógico, ¿no? Porque es paja, pero... Oye, ¿qué? Está muy... Está muy... Está muy turbia la cosa, ¿eh? Hay paja en donde quiera. En estos, en la cuarentena. A ver, vamos a ver. ¿Se viene el Hunter? Hay paja en donde quiera en la cuarentena. Necesito confirmarlo por acá. ¡Uh! Pobre Hunter. Vamos a ver acá el boomer. Únicamente vomita una persona, chicos. Y ojo de que un tanque posiblemente un poco criticado, esperamos que no sea así. Un tanque más mejor de Ame. Así que, bueno. Vamos a ver cómo le va a ir a Ame. Me parece que es su primer tanque. Bueno, su primer y único tanque posiblemente, ¿no? Y así que vamos a ver cuál va a ser la estrategia de los Advoids. Van a vaquear, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver si es que vaquean hasta, hasta el fondo o lo van a querer matar en alguna zona específica. Pues vamos a ver el tanque en este momento. No va a tratar de llevar ningún objeto. Sabe que no debe perder el tiempo. Muy probablemente va a tratar de cortar el camino lo mayor posible para llegar sin la necesidad de tener que perder el control. Muy buen esquete que le sale ese control. La verdad es que el tanque todavía está en su primer barra de control y si sube aquí donde está subiendo, tiene visión con los supervivientes exactos. Su barra de control a defustación se ha congelado en este momento todavía con el primer control. No lo va a perder. No lo va a perder. Yo creo que los Advoids lo saben. Aún así van a seguir retrocediendo. Tal vez podría ser el momento indicado para que sus compañeros les impidan que avancen. Yo creo que el tanque va a entrar ahora mismo, ¿eh? Va a entrar ahora mismo sin pensársela dos veces. Le están pusiendo muy bien. Le han bajado demasiado la vida en este momento. Un boomer sería perfecto, fenomenal. El boomer está ahí atrás, pero todavía no sale. Lo han reventado muy rápido. Y los Advoids le han bajado muchísimo a este tanque. Realmente que a men no ha conseguido dar ni un solo hit. Y yo creo que no va a conseguir dar ni uno solo, ¿eh? Ojo que puede colar una buena roca curva. Nada, ni siquiera curva. Desgraciadamente a men no ha hecho nada, ¿eh? Ni una sola roca, ni un solo golpe. Wow, ¿eh? Los Advoids, uff, qué buen bonus. Qué buen bonus llevan. La verdad es que es sorprendente el bonus que tienen. Y lo han enfrentado a lo macho, ¿eh? Al final de cuentas no han utilizado la estrategia de perderlo. Lo han enfrentado a lo macho y les ha resultado. Creo que vieron la oportunidad perfecta de que el tanque las estaba siguiendo. Y por eso no la pensaron dos veces. Y como vieron que no había hit. Así que bueno, decidieron entre todo pusharlo, ¿no? Prácticamente que el tanque estaba completamente expuesto siguiéndolo por atrás, ¿no? No la pienso y disparo. Pues aguas que se están separando un poquito por acá. Aguas turbulentas. Tienen que agruparse los jugadores en este momento. Ahora sí, Highly, Highly, Coach. Ahora se están agrupando. Van a llegar a la zona de la alarma y muy probablemente la van a activar. Y es hora de correr, es hora de correr. No es hora de pensar, es hora de correr. Y yo creo que si siguen cuidando el bonus de esa manera, hay voltis aquí. Si lo siguen cuidando, hay voltis aquí. Vamos a ver, porque se están jugando más que todo con el título del mejor equipo de Perú, ¿verdad? Vamos a ver si es que nos hagan. Se están discutiendo el mejor equipo de Perú. La verdad que sí. Bueno, chicos, vamos a ver 5300. Wow, está prácticamente... Ojo de este lado con la spitter. Ey, 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 ey. Y encima el boom de ahí. Qué bien, ¿eh? El boom, uy, la han bajado demasiado daño para ir a Decresive. Pero la han defendido por acá. Muchas gracias, Joachim, por tu foro, hermano. Bienvenido. Y bueno, chicos, siguiendo avanzando por acá, tienen que avanzar lo máximo posible. Que como es, al final, tienen un bonus potencial. Potencialmente potente. Yo digo que en este momento lo que tienen que hacer es avanzar sin pensársela dos veces. Se viene el siguiente hit por parte de los Infectados Especiales. Y muy probablemente sea su penúltimo ataque. Se han ido por arriba. Han decidido evitar completamente el túnel de abajo porque saben que esa parte les puede colar muchísimo daño. Han decidido venirse por arriba y yo creo que se van a quedar aquí a esperar el ataque de los Infectados Especiales. Recuerda que los commos van a seguir saliendo mientras el ruido de la Rueda de la Fortuna siga ejerciéndose. Los Advoys, la verdad, es que están cuidando mucho ese bonus. Si llegan al refugio con ese bonus, la partida aquí estaría a su favor. Estarían volteando un marcador de mil puntos. Lo cual es bastante impresionante. La verdad que sí. Vamos a ver cómo va a ir por acá. Obviamente que tienen que cuidar cómo sea su bonus. No sé qué decir, chicos. Estoy muy emocionado por acá. Vamos a ver. Tenemos un hit. Me parece que es un quad. Sí, es un quad. Uy, uy, uy. Ay, el Charger. No, qué mal. El Charger la verdad es que le quitó su presa al Yoki con el ariete. Ha colado un poco más de daño, pero yo creo que su única oportunidad aquí por parte del equipo de los Infectados Especiales era sacar ese quad. Yo creo que esa era su mejor opción. su opción más arriesgada, pero también su mejor alternativa. Bueno, de todas maneras, tiene sus cuatro fíldoras. Me sorprende de en verdad lo que vaya a pasar. Obviamente que si llegan todos va a ser 100% posible la Voltage, ¿no? Y cabe resaltar de que el equipo de los Inners está un poquito flojo en... ¿Cómo se llama? Llegaron, ¿eh? Ya llegaron. No hay ataque, no hay hit. Speater, tal vez. La Speater, tal vez. Nada. La Speater ha fallado bastante. Inclusive a un solo superviviente. Yo creo que aquí hay Voltage. Ya se hizo el Voltage aquí. Aparentemente va a haber un Voltage aquí. Así es. Y un Voltage muy potente, men. Casi los 400 puntos. Sí, la verdad es que es una burrada esa Voltage que les acaban de meter. Van con un... Pues con una ventaja interesante para hacer el capítulo final. Porque déjame decirte que el capítulo final está para cualquiera. Justo iniciar. Hay una zona complicada con latas. Tienen que repostar combustible. Una zona donde ejerce mucha presión los infectados especiales. Después tenemos un tanque en el concierto. Activar el concierto y repeler un segundo tanque es un capítulo... ¿Qué te puedo decir? Muy difícil. Es muy difícil. El equipo que lleva mejor ventaja del capítulo anterior, del cuarto capítulo... Es el que tiene más chances de ganar. Precisamente por eso. Van a dar rey los jugadores en este momento. Ustedes estarán viendo a Coach porque yo estoy viendo el stream. Trataré de contarles lo que sucede en la partida porque el buen Donner sí ha ido al baño. Van a salir en este momento los supervivientes. Tenemos un Charger en la parte superior. Los supervivientes probablemente ya lo esperan. El Jockey acaba de hacer el respawn en este momento. Tienen un tricap que están colando bastante daño por este lado. El Charger consiguió llevarse a alguien. La Speed ha entrado muy lenta. Eso sí, hay que decirlo. Ha entrado muy lenta. Pudo haber hecho más daño. Le doy un saludo a mi amigo. Hola Joel, ¿cómo estás? Joel Sinche. Espero que estés disfrutando de esta partida. Ya ha regresado Donner. ¿Eh? Fue volando al baño. La verdad que sí, pero no perdíme ni un segundo de este match. Como dicen por ahí, caminando y meando para no hacerte charco. No te creas. Entra el buber por acá. Consigo vomitar únicamente a Coach. Y en este momento la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Aquí la clave para completar esta parte. Ojo con el Charger que lo ha hecho muy bien. Junto con el Hunter van a colar un daño muy potente. Aquí la clave es ir juntos. La clave aquí es ir juntos. Llevando las latas juntos. Son únicamente tres latas las que tienen que llevar. Pero tienen que ir casi agarrados de las manos. Porque los Infectores Especiales aprovechan muchísimo el que uno solo se vaya por otra lata. Por una lata que se separe. Como está haciendo en este momento Elis. Para atacarlo, focusearlo y aniquilarlo. Afortunadamente. Ojo de que Elis ha perdido mucho, mucho bond. O sea, ha perdido bastante bond. Bueno, ya tienen las tres gasolinas por ahí. Vamos a ver si es que pueden dejar a su compañero. El Spitter quiere vomitar una de las latas para ver si la enciende. Pero no la han permitido hacerlo. La verdad es que ahí al final de cuentas el primer hit para partidos de Infectores Especiales fue muy bueno. Pero después se coordinaron muy bien para meter las latas. Tienen que ir muy juntos porque aquí puede haber una instan kill. Pueden separar a un jugador. Y yo creo que esta es la zona más tensa para ellos en este momento. Porque justamente al salir aquí se activa el tanque. Y también aquí pueden quedarse alguien. Si se quedan alguien aquí, técnicamente estarían sentenciando la partida. Ellos lo saben. Van a regresar para este lado para enfrentar al tanque. Qué interesante. Nunca me había tocado ver algo como esto. Bueno, vamos a ver cómo le voy a ir al tanque de manos de Insane. Una partida demasiado, demasiado caliente. Así como yo, chicos. Ok, ¿no? No sé cómo le vaya a este tanque, la verdad. Yo no sé qué decir. O sea, estoy muy emocionado, la verdad, por el match de hoy. Y bueno, como caster hay que tratar de ser completamente imparcial entre todo, ¿no? Obviamente que yo tengo una equipa... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cajas! ¿De dónde la mandó ese tanque, ven? La han mandado desde Narnia y le ha caído justamente a Elis cuando el Hunter o el Smoker lo tenía sostenido ahí. La verdad es que lo han conseguido levantar, pero Agreside con esa caja en la cabeza está mirando estrellas todavía, ¿eh? El tanque tiene una zona donde tiene bastante visión. Tiene una caja en el campo de batalla. Este tanque, o sea, le ha encajado perfectamente, oye. No entiendo cómo el tanque le ha colgado esa caja, justamente en ese preciso lugar. La verdad es que ha sido tal vez suerte, tal vez una precisión excelente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tanque aquí tiene una visión para hacerte un tanque infinito. Primer control, 25% de la barra. Y va a entrar en este momento. Va a confiarse de esa cajita que tiene por aquí. Ese es su instrumento principal. Su juguete favorito. Pero el tanque de Insign tiene que ser decisivo porque es un tanque muy importante para el equipo de los Inners. Están retrocediendo en este momento. Coach comienza a apartarse y el tanque lo tiene. Lo tiene acorralado y muy probablemente Coach va a caer en este momento. Trata de ponerse las píndoras. Ha conseguido salir volando por acá el Tuca por parte de los Hunters. El tanque la verdad es que se ha pensado mucho si golpear o no porque sus compañeros estaban ahí. A pesar de todo lo está haciendo muy bien. Este uno de vida se ha muerto, ¿eh? Se ha muerto ese tanque. ¿Qué dices, Toner? Fue un tanque potente, ¿eh? Fue muy épico. Fue potentemente potente, la verdad. O sea, fue un tanque muy épico. Snicks está blanco y negro, señores. O sea, prácticamente no creo que... No sé cuánto tiempo dura Snicks. Bueno, tienen que bajar de esta caja con cuidado de que nadie se quede arriba. Y sí, efectivamente. Lo hacen por acá. La verdad es que los efectos especiales se los han dormido, ¿eh? Al final de cuentas yo creo que tenían un Smoker y un Jockey que podían ser muy buenos para tratar de quedarse a alguien y no lo han hecho. La verdad que sí. O sea, a ver, ahora, este... Mira, en mi opinión pienso de que a menos de que si el tank no se asegura con un buen daño así como lo ha hecho acá. Porque esa caja... Esa caja... Aquí también pueden quedarse a alguien, ¿eh? Ojo. Uy, casi tenían a alguien. Iban a hacer un... Iban a quedarse... Ah, se han quedado a uno, ¿eh? Se ha quedado a uno. Ojo, que lo pueden liberar. No, no, ya no. Ya salió el Charger. Se quedaron a uno. Helly... Helly está afuera. Y Snicks está blanco y negro, ¿eh? Ojo, que esto puede ser... No puede ser. Es una desventaja para los Ad Boys en este momento. Que están tendidísimos a un Tricap. En este momento, muy probablemente, no los dejen hacer puntos. Y el siguiente hit ya lo estén guardando. Lo estén reservando. Y ya le hubieran puesto el nombre de cada uno de los integrantes. Porque un Tricap está a la orden, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Haran el Tricap con el siguiente hit? ¿O crees que puedan resistir? Mira, lo que vaya a pasar es que yo le calculo unos dos minutos máximos que los Ad Boys pueden aguantar. Máximo dos minutos o, en el mejor de los casos, hasta diez minutos. Pero déjame decirte que el tanque de los Ad Boys, a la persona que le toque el tanque de los Ad Boys, ese tanque, o sea, va a tener prácticamente toda la final en sus manos. Básicamente, sí. Ese tanque de los Ad Boys va a ser el que va a tener casi prácticamente la victoria de ellos en sus manos. Porque si no, los sinners están... que no se rinden, ¿eh? La verdad es que ha hecho una muy buena jugada. Y ese instant kill que provocaron al final de cuentas al pobre de Heli, que se ha quedado lento, fue lo que en este momento los está ayudando. Desgraciadamente para ellos, y afortunadamente para los Ad Boys, el hit que tuvieron hace rato fue de Spitter con Boomer, y no consiguieron meterles el Tricap. Pero lo más probable es que el siguiente sí sea ya un Tricap. Vamos a ver, tiene Spitter. Charger, Jockey. Y Smoker entra al Charger, consiguen un cap. Nos liberan rápidamente. Uy, un poquito tarde, pero logra hacerlo por acá. El Smoker le mete la lengua por acá, la negra. Y bueno, muerto de todas maneras, pero wow, es demasiado complicado, la verdad. No creo que pueda enterrar mucho acá el equipo de los Ad Boys. Es lo que parece que vamos a tener tipo una final similar a tu primer torneo, ¿verdad? La verdad es que está resultando ser una final muy pareja. Y yo creo que en este momento la presión está sobre los Ad Boys. Se nota muchísimo, los jugadores deben estar jugando a mil por hora en este momento. Doble boomeado, uno a blanco y negro en la parte de arriba, y el Jockey ya casi lo atrapa. El Charger lo tiene, nada. Uf, van por Sneak. Creo que Sneak va a morir ahora mismo, ¿eh? Creo que va a morir. Uf, casi, estuvo cerca. Ya está blanco y negro, pero sus compañeros han conseguido ayudarle finalmente. Yo creo que están aguantando bastante, y están cumpliendo los objetivos, porque si tú sabes, este mapa tiene objetivos. Tienes que irlos cumpliendo y cada objetivo te va dando puntos. Los puntajes se detienen cuando no llegan a ser un objetivo. Y la verdad es que están llegando muy lejos. Incluso creo que pueden llegar al primer tanque. Y tú sabes qué puede pasar si llegan al primer tanque. Que pierdan los Inners, ¿eh? Si los dejan llegar al primer tanque, pueden perder. No, bueno, de hecho el primer tanque aparece antes. Bueno, el segundo tanque, que diga, perdón. El primer tanque ya en el concierto, el segundo tanque de la partida, del capítulo. Si los dejan llegar a ese tanque, ese segundo tanque, pueden perder. Mira, ahorita es lo que me estoy dando cuenta, que es una tremenda piedra en el zapato de que Helly se haya muerto, porque no están ganando muchos puntos acá. Helly ha muerto prácticamente al inicio, y bueno, los zombies están ganando pocos puntos, pero bueno, le están tratando de hacer todo lo posible, ¿no? Snicks está blanco y negro, y bueno, en cualquier momento pueden morir, ¿no? De todas maneras, vamos a ver cómo le dirán acá a los jugadores, porque tremendo match, señores, tremendo match. Creo que un objetivo más y llegan al tanque, ¿eh? Un objetivo más y pueden llegar al tanque. Dice las pills acá, disculpa si no lo digo mucho, hermano, pero bueno, las pills ya se lo han tomado a todos. Bueno, ya tienen que prender otra más, y qué bonito se ve la luna desde acá. Vamos a ver cómo le dirán por acá. Uy, uy, parece que se puede venir. ¿Viene el trick up? ¿Viene el trick up? Muy probablemente viene el trick up. Creo que ya es el trick up, ¿eh? Porque Elis está acá abajo, y está técnicamente perdido. Va a tratar de activar, pero tiene al Joke encima, o que viene el Skid ahí al Hunter. Va a activar esto para hacer puntos, nada más. Va a activar esto y va a tratar de correr. Ahora comienzan a moverse nuevamente los puntos. Deberían comenzar a moverse nuevamente los puntos en un momento. Ya comienzan a moverse los puntos otra vez. Una lata, interesante. Ya, están acabados. No sé cómo va a ser Snix, la verdad. Únicamente queda Snix. Wow, la gasolina está en el fin del mundo. No creo que vaya a llegar hasta allá. Ya, Snix está acabado. Los puntos se han detenido otra vez. Y en este momento ya se le acabó el cuello. Y también la vida, ¿no? Pues únicamente consiguieron llegar hasta aquí. No consiguieron llegar todavía al tanque, así que todavía puede haber una victoria por parte de los Inners. Todo depende, como tú lo habías dicho hace rato, de ese primer tanque. Hay silencio en el campo de juego porque yo creo que este primer ataque va a ser un poquito apagado, pero hay mucha tensión, yo creo, por parte de los jugadores en este momento. Que bien revienta también el Ame. Vamos a ver. El Ame tiene todo el poder. Confirmo, confirmo. Wow, están iniciando muy bien, la verdad, el equipo de los Inners. La verdad es que el Ame como infector especial no juega mucho muy bien, pero como superviviente se la rifa, ¿eh? Bueno, Antonio, muchas gracias por tus estrellas. No sé qué habrá pasado por ahí con Sushi. Tenemos un tanque de manos de Ryan. Wow, no sé cómo vaya a jugar Ryan, pero tiene que jugarse las manos milagrosas acá. Seiscientos puntos de diferencia, señores, y ahora, y bueno, vamos a ver el Hunter ahí que se quiere comer a una persona y no están bajándole mucho al equipo nuevo. Yo, 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 yo. Mete daño, ¿cómo puede? Sí. La verdad es que la tensión sobre, seguramente, sobre Ryan ahora que le toca el tanque está bastante fuerte, pausado. Tan inestable que suele dar lo que le llaman falso positivo. ¿Qué quiere decir un falso positivo? No te están baneando el servidor, solamente te está, este, diciendo que probablemente puede haber sido algo. No es un, verdaderamente hay algo, ¿no? Es un probablemente. Y como que este Smack, de hecho, ya no lo tenemos nosotros, ya no lo tiene nadie. Lo han quitado por eso, ¿no? Porque baneaba por todo, man. Y los jugadores, obviamente, se enojaban por eso. Desgraciadamente, ahí andábamos experimentando esa vez nosotros también, ¿no? El lazo de la Spitter se esparce como orina, güey. Sí, es lo que tiene Sonemoth. La Spitter, no sé qué se comió, men, pero cada vez que escupe, se esparce como si fuera un lago. La verdad que sí, bueno. Y hace un daño que no te imaginas. Yo digo, siempre es lo que más me ha quejado el Sonemoth. La Spitter, la Spitter, güey. Ese ha sido que, de verdad, que a veces hay... Ay, que bueno, ahí el Hunter precisamente cayéndole donde iban a colocar la lata. Aunque finalmente no ha sido tanto daño. Fíjate que... Creo que la Spitter hubiera se computado ahí justo en el generador. Ahí hubiera sido un muy buen ataque. Bueno, él se activa, chicos, y el tanque... Mira, podrían ponerlos en una situación incómoda si consiguen tirar a alguien para el otro lado, ¿eh? Si consiguen tirar a alguien para el otro lado, no los dejen avanzar. No lo han hecho. Un Jockey probablemente lo hubiera podido conseguir, pero no. Ahora mismo el tanque que ha salido está tratando de buscar la misma cajita que les colaron hace rato, ¿eh? Estoy buscando el tanque. Esa caja también ha sido clave. La que le cayó a Snicks ha sido prácticamente clave. O sea, ¿ha sido una puntería de miércoles? ¿O ha sido un tremendo champazo? La verdad es que aquí el tanque tiene problemas con la caja. Tiene problemas. Creo que sí la cuela. Se lo estoy expectando al tanque. Le ha costado mucho porque ya ha comenzado a perder control. Ha colado la caja aún así. Yo creo que en estos niveles de dificultad, por así decirlo, de habilidad de jugadores, tratar de colar una caja suele ser contraproducente. Porque en el momento en el que tú te molestas un poquito, en buscar golpear la caja te bajan demasiada vida. El tanque en este momento está todavía en primer control, pero perdiendo la barra de control. ¿Saben dónde están los supervivientes? Tal vez tratar de llegar a una posición elevada y comenzar a rockear no sea lo más óptimo para él. Mientras que sus compañeros le meten un hit de daño. Bien ahí, porque mira justamente Nick ha caído. Si le pega la piedra a la caja... ¡Ay! Al pelo, al pelo. Casi, casi lo consigue, men. Una piedra a esa caja hubiera sido fenomenal si hubiera conseguido caer. ¿Sabes? Desde la última actualización que le dieron al Zone Mode una de las cosas que más me ha molestado es que han cambiado la manera en que las cajas se movían. Ahora las cajas son más difíciles de mover, eh. Ya no son tan fáciles como antes que le pegabas y parecía que eran cajas teledirigidas. Ahora ya cuesta mucho más pegarles. Por eso los jugadores igualmente han dejado de depender tanto de los objetos. Confirmo. Esa caja le rozó la uña. La verdad que sí, hermano. Esa caja... ¡Uy! Lo hubiera incapacitado y prácticamente ha sido un wipe fijo. En efecto, en efecto, si hubiera sido la anterior versión de Zone Mode de esa caja la habría caído encima y lo habría incapacitado. Ahora mismo el tanque está entrando y yo creo que ya no puede permitirse salir de la arena de combate. Segundo control, 45% de la barra de control. Va a tratar de acercarse a alguien si es que lo consigue. Demasiada vida la están bajando. No consigue pegarla a nadie. Conseguido hacer únicamente un solo golpe. Hasta el momento solo un golpe. Y creo que lo van a tirar en cualquier momento, eh. Va a incapacitar a alguien muy probablemente a Elise bien ahí. Y la van a dar hasta con Toy y la Mele. ¡Wow! ¡Wow! Lo bajaron, eh. Muy reñido, la verdad. Bueno, lastimosamente el tanque únicamente pudo incapacitar a Bruno. Estuvo un poquito peor a comparación del equipo de los Sinners. El equipo de los Sinners me parece que, bueno, a comparación, ¿no? Obviamente de esa caja pudo hacer más daño, ¿no? Yo creo que ahora mismo los Sinners tienen una posibilidad bastante amplia de voltear este marcador si no consiguen quedarse a alguien aquí. Aquí tienen que intentar quedarse a alguien, eh. Vamos a ver, chicos, por acá. El Jockey Ojo que está por acá. Uy, se lo quiere llevar por acá el jugador de Raiz. Se va a dar Raiz abajo el puente. Nada. Sí. Ahora mismo yo creo que los Sinners llevan una ventaja muy importante que les puede permitirse voltear el marcador. Todo depende básicamente de que consigan aniquilar el segundo tanque. Si aniquilan ese segundo tanque muy posiblemente podrían proclamarse campeones. Confirmo. Bueno, se aniquilan el segundo tanque pero lo veo complicado la verdad. O sea, mira, están desangrando. No quiero, no quiero tirar donde te vayas pero la verdad que Sinners todavía tiene una oportunidad de ganar. Sí, amplia. Sí, tiene una posibilidad muy amplia de ganar pero al menos en este mapa lo que le pide es como tú dices, hacer pequeñas misiones se podría decir, activar tal cosa, tal cosa y eso prácticamente hasta que termine este bloco. Así que bueno, vamos a ir a los Sinners que pueden, que ganan mejor no más chicos. Bueno, el boomer acá únicamente vomita más personas buena parte del boomer. Final de infarto la verdad es que sí, resultando ser una final muy complicada para ambos equipos, cualquiera podría ganar, yo estoy casi completamente seguro de que esto puede definirse al mejor tank, al mejor segundo tank. Bueno, activando los objetivos, la verdad es que muy rápido, aprovechando que están los cuatro en pie y que tienen mucha vida considerando, poniendo en comparación al equipo de los Ad Boys y todavía tienen tres píldoras y si es que el mapa consigue spawnearles una más. Vamos a ver de todas maneras si es que encuentran una píldora por ahí de los milagros, igual, sería la oportunidad perfecta para los Sinners. Efectivamente señores, vamos a ver por acá, el boomer cae como cohete por acá, uy, lastimosamente no vomita nadie y bueno, tiene que seguir activando, ¿no? para llamar al helicóptero. Acá lo estamos nociendo un poquito a Lenis y encima que tiene la melee por ahí, tiene que repelar rápidamente la horda y bueno chicos, sigue por acá el final de infarto, la verdad, 6200 puntos y ya la diferencia está a prox, a prox en unos 400 puntos. El segundo tanque lo debe definir todo definitivamente. Sí, exactamente, yo creo que ese segundo tanque es el más importante, todo depende de qué tanto desgasten al equipo en este momento, si los desgastan lo suficiente como para que dos vayan cojeando, muy posiblemente si tengan una buena oportunidad con ese segundo tanque, ojo que por acá Rociel está sufriendo, la está colgando los, el smoker y los commons están aprovechando para meterle buen daño, ha caído, ahora Rociel la van a levantar y muy probablemente se va a enchufar las pits para llegar a 75 de vida y ahora sí que se viene el tanque, muy probablemente, está muy cerca. No, de hecho falta todavía, tiene que llenar una lata de gasolina y falta un poquito más todavía. Bueno, de todas maneras vamos a ver por acá y Rociel está desangrando igual que Bruno, bueno, tienen dos píldoras por acá, no estoy seguro si es que hay una píldora más por ahí, así que bueno, el cherry, uy, se lo lleva por acá, me parece que le hicieron un level y yo creo que le va a hacer un poquito de daño, uy, la verdad que muy buena, bueno, están bajándole poquito a poquito el daño. Yo creo que ese tanque tiene una posibilidad muy buena de hacer, wey, y yo creo que los adboys lo saben, están confiados, los inners están en problemas, están tratando de ponerse inside esas píldoras al último momento porque sabe que si se las pone ahora eso podría hacerle mal. La verdad es que los adboys están ejerciendo mucha presión, les están castigando bastante y yo creo que eso al final de cuentas les puede bajar un poco la moral. Ojo que el challenger... No, en tu canal dice. Sí, la verdad es que yo creo que si lo hablas la editamos y la subimos, o sea, va a quedar bien, la verdad es que está resultando ser una final de infarto, una final muy, pero que muy emocionante. Mira, ya está la gasolina, ya está la gasolina. Hasta el momento van mejor que los adboys. Insane todavía no se toma la speed, va a ser un poco insistente, creo que sería la mejor opción, la verdad. Pero como tú dices, Lalo, la verdad que el tanque tiene muchas posibilidades de wipear, la verdad, muchas posibilidades. De todos los poneros, no hay que reclamar victoria para los adboys y hasta el momento, los sinners, obviamente, nos han sorprendido en todos los match y cabe resaltar que este equipo ya le ha ganado una vez a los adboys, ¿no? Vamos a ver cómo le va a ir por acá. La speeder va a escupir, ojo que se le va a quemar, sí, efectivamente se le quemó. Le ha quemado la lata y la verdad es que eso lo está atrasando bastante. Yo creo que en este momento están sufriendo, tienen dificultades porque Rochelle ahora sí que va a comenzar a andar lento, no sé si se vaya a poner las píldoras, pero en cuanto un jugador empiece a cojear, ese es el punto de partida para que comiencen a aniquilar el equipo porque comienzan a hacerle focus a ese mismo una y otra vez y tienen que estar pendientes de él, tienen que estarlo levantando y comienzan a impedir que lo levanten y de ahí es como siempre lo hacen, siempre comienzan a hacer lo mismo, mira, ahí van a hacerlo ahora mismo, van a tirar a coach, uf, casi lo tiran, están a de caer. Esa es la estrategia de los adboys, la verdad, bueno, al menos en las dos campañas lo estoy viendo, no les enfocas a una persona sino de que prácticamente primero incapacitan luego se van contra el que todo tiene la máxima vida, ¿no? Claro, están tratando de, es que mira, desgastan a uno y le van a camar la lata de nuevo, uf, no se le camaron pero ya la mataron, ya se acabó, 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 ya le dio la lata más encima a este Ame, le dio la lata, ya se acabó, es un GG, así es, pues la verdad es que estuvo cerca, los inners estuvieron cerca pero no lo consiguieron, impresionante partida los adboys, están volteando un marcador de mil puntos, la verdad es que estoy sin palabras, muy buena partida, la verdad han dado lo mejor de sí, tuvieron sus dificultades, la verdad es que los inners tuvieron dificultades tras dificultades y realmente una final de torneo que te hagan un voltis de mil puntos es, que te digo, muy potente, men. ¡Gracias!